¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Hoy arrancamos la etapa individual de la competencia. Cada vez estamos más cerca de saber quién es el campeón de esta temporada número 11 acá en el Gran Premio de la Cocina. Buenas tardes, cocineros, a todos, a los seis. Como podrán ver, ustedes están los cuatro integrantes de lo que fue el equipo verde y hay dos integrantes que son Facu y Vicu, que fueron parte del equipo rojo y que el viernes ganaron este desafío en duplas y lograron su pase a la etapa individual. Vamos a compartir con ustedes, para así nos queda claro cómo es que estamos arrancando esta nueva etapa, cómo fue que los cocineros llegaron hasta acá y cuáles son sus expectativas para esto que está arrancando. El equipo verde con 84 puntos logra ganar esta etapa de la competencia por equipos. Listo, se pasó lo primero porque recién arranca. Después de tantos tropezones, estar acá parada y firme, eso la verdad me da mucho orgullo. Mi cuchara de oro es para Facu y Victoria. Felicitaciones, cocineros, de esta manera se aseguran su lugar en la etapa individual de esta temporada. Fue una experiencia hermosa, hermosa, hermosa y súper, súper recreativa. Me llevo a la experiencia, que es lo que vine a buscar, de ver en televisión, en momentos... Sé que tengo poder de resolución, que sé que por ahí algunos de los chicos no lo tienen tan marcado. Voy a practicar y estudiar muchísimo porque quiero esforzarme y dar lo mejor para esta etapa porque hay que aprovecharla. Es un camino también por recorrer, para hacer otra cosa diferente. Emocionado, la verdad, no pensé que pasaba por esto de lo que siempre digo, que nos critican mucho a los pasteleros que no cocinamos. Me gusta competir, me gusta ganar, no me gusta perder. De todas formas, considero que quien gane va a ser súper justo y hay mucha gente capaz de hacerlo. Obvio, quiero ganar. Quiero ganar antes de entrar porque soy competitivo y porque me gusta ir a por todo. Y tratemos de mantener valores de personas profesionales. De 16 quedaron los 6. O sea, acá están los 6 mejores cocineros de esta temporada. Así que, aplauso para ustedes. Aplauso. Continuamos el aplauso del TAY para los 6 cocineros. Felicitaciones a los 6. Son todos muy talentosos, muy capaces, por eso están acá. Paco. Cari. ¿Por qué esa aclaración, ese pedido, de alguna manera, de tratemos de ser personas con valores profesionales? No, porque fue lo primero que se habló en el equipo rojo cuando arrancamos la competencia. Y como ahora somos dos compañeros de cocina, nada, tratar de remarcarlo. A nosotros nos sirvió. Creo que tuvimos un buen desarrollo de la primera etapa. Entonces, nada, era lo único que quería transmitir en esta etapa nueva, de mi parte. Transmitir, como así, bueno, es como un comienzo, transmito algo y una emoción, una sensación, un pensamiento. O fue una especie de pedido porque sentís que están en minoría. Decís, ahora vas a compartir las cocinas, porque van a trabajar solitos, pero van a compartir las cocinas, las estaciones de cocina, con integrantes del otro equipo, como bueno, me da un poquito de miedito, por favor, seamos todos buenos, seamos personas con valores. No, para mí fue un planteo más como, ya te digo, como se habló en el equipo rojo el primer día. Vamos a disfrutar y compartir las cocinas con ciertos valores de por medio, nada más. No, por miedo no, para nada. Bueno, a mi entender es algo que nunca se perdió, por lo menos en esta temporada, creo que es algo que siempre mantuvieron todos, más allá de algún que otro roce que siempre lo hay. Sergio, ¿sentís que llevas la bandera de la revancha de todos los pasteleros? No, no, pero sí. Es como vos sos la representación de todos ellos, estás acá, estás entre los seis mejores. Entonces, sos pastelero, pero además demostraste de ser un buen cocinero, ¿se puede, puede un pastelero, un cocinero formado en pastelería, ganar el gran premio de la cocina? Ojalá, pero es difícil, todos son buenos, es difícil. Pero sentís ese orgullo, decir, bueno, estoy demostrando que se puede, que yo llegué hasta acá. Bien, me gusta. Y tenemos a Nanu, justo acá está. Sí. Nanu, que claro, que dice, yo me considero que soy resolutiva, tal vez algo que no tienen todo el resto de los cocineros o alguno de los otros cocineros. ¿Eso que vos ves que tenés, sentís que te da ventaja, que tenés posibilidades muchas de llegar lejos? No, no sé si me da ventaja, lo que sí sé que me da cierta velocidad, quizás. Es lo mismo que Facu, que el viernes me tocó estar atrás de su cocina y lo vi y también es como súper veloz para trabajar. Es veloz y es resolutivo también, Facu. Sí, súper. De todas maneras, creo que en mayor o menor medida, obviamente, porque no son todos iguales, todos son resolutivos, todos toman decisiones, saben volantear, saben para dónde ir, porque si no, no estarían en esta instancia. Mica, ¿cómo estás? Bien, emocionada, sí, emocionada. Quiero arrancar y que pase el día igual. Este día, que pase es como romper el hielo de esta etapa. Sí, es como el primer día que estuvimos acá, es como que una nueva etapa, digamos. Claro, al principio me da la sensación a mí que es todo un desafío trabajar en equipo, conocer a la gente con la que uno comparte la cocina, respetar, descubrir cuáles son los talentos y las dificultades en cada uno. Y llega un momento donde, claro, ya se conocen tanto que trabajan re bien y llega la etapa individual. Cuando están en la cresta de la ola de la etapa por equipos, llega la etapa individual y ahora, claro, es ver cómo se defienden en las cocinas, cada uno solito, ¿no? Ay, así, así, ¿no es así? ¿Estás asustada un poco o no? Un poco, sí, asustada, ansiosa, pero firme. Contentos. Los quiero a los seis contentos, llegaron hasta acá, bien merecido lo tienen, así que hay que darlo todo. Y ahora, y ahora sí, son seis, nada más nos están acá acompañándome. Les pido fuerte, fuerte, que se note, porque los van a evaluar ellos. Un gran aplauso para los señores del jurado, a quienes le damos la bienvenida. Hola, Karine. Hola, chicos. Hola, Cris. Hola, Paolo. Hola, la. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos. La verdad que los felicitamos. Es como dijo Sergio, eran 16, quedan solamente 6. Es una linda etapa donde cada uno va a mostrar lo que vale su estilo y, sobre todo, trabajar sus fortalezas. Y a cuidarse de sus debilidades, que ya, ustedes ya la conocen. Empieza un nuevo entrenamiento para ustedes que va a ser cocinar solos y organizarse en el tiempo que tienen para ustedes solos. Así que, tal vez, tómense estos primeros días como para entrenarse y disfrutar de cocinar en esta final en la que están llegando. ¡Ay, Mauri! ¿Querés decirles algo a los cocineros? Sí, sí, cómo no, cómo no. Bueno, superaron la primera instancia. Creo que eso les tiene que dar la motivación y la autoestima de haber llegado a un lugar donde van a demostrar más capacidades, técnicas. Espero que tomen esta parte de la cocina con entusiasmo, con profesionalidad, como dijo Facu, y que lo disfruten también. Ya tienen el backup de lo que fue bueno y no tan bueno. Es momento de que eliminen lo malo y vayan directamente a lo que saben que pueden hacer bien. Gracias, señores del juego. Son tan lindos los tres, ¿no? Son tan buenos cuando no los están juzgando, ¿no? Son hermosos. Llegó el momento de la prueba de comodín. Atención, cocineros, porque el cocinero que gana esta prueba suma ya de por sí un punto. Y además, obtiene una ventaja por sobre el resto de los competidores. Así que es importante que lo den todo. Es importante ganar esta prueba de comodín que ya nos cuenta Cris de qué se trata en el día de hoy. Cocineros, hoy obtendrá un punto extra y además un beneficio especial. Quien demuestre habilidad y velocidad para cortar en 30 segundos cebolla en pluma. Llegó el momento de la prueba de comodín. Deben cortar cebolla en pluma. ¿Están listos, cocineros? Vamos, ¿eh? Déjenlo todo. Tienen 30 segundos. A partir de ahora. ¿Cuál es la mejor técnica, Simé? Mirá, bueno, perfecto. Apoyar la punta del cuchillo, Kari, e ir bajando hacia abajo, hacia la tabla. No levantar todo el cuchillo y bajarlo, sino el cuchillo de chef tiene esa forma justamente para hacer ese movimiento más rápido. Bien, pero bien finita. Es importante que sea la cebolla pluma y unida por el nudo de la cebolla. Ah, ese es un buen dato. Quedan pocos segundos. Cocineros, tres, dos, uno. Action. Manos atrás. Dejamos de trabajar todos, por favor. Bueno, Simé, a ver. Mucha producción acá, Bicú. Te pusiste con todo. Vamos a ver cómo está. Ellos tenían una muestra, Kari, que siempre es importante para ver. Hiciste mucho, por ahí no cuidaste tanto el tema del grosor, pero vamos a seguir evaluando para ver cómo está el resto. Acá Facu, yo sabía, Facu siempre demostró en toda la competencia una caplidad de cebolla en pluma, espectacular. Así que me imaginé que ibas a ser muy finita, muy prolija. Bastante cantidad, menos que Bicú, pero más prolija, más cerca de lo que es la muestra. ¿Cómo estás? Llegamos a Nanu. ¿Todo bien, Nanu? A ver. Muy bien. Mucha producción también, algunas más finitas que otras, pero más cantidad que Facu. Hay algunas más gruesas por acá. Pensando que la muestra no estaba tan fina como la que hizo Facu. Facu la muestra. ¿Viste? ¿Por qué no preguntaste? Hola, Nanu. Facu sigue sus reglas. Facu sigue sus reglas. No pregunta la muestra. Permiso, ¿eh? Sí. A ver, ¿cómo viene por acá? Denise. Denise dejó algunas bastante gruesitas. Vamos a juntar. Está bien, bastante cantidad, algunas más finas, algunas más gruesas. Vamos a seguir avanzando por acá, Mika, ¿cómo va? Muy bien. Estuvieron parejos, ¿eh? Mika, finitas, lindas, prolijas. Estoy a caer con olor a la cebolla en la mano. Hola, Sergio. Nadie lloró igual por lo que veo con la cebolla. Son unos, son poco sensibles, ¿eh? Bueno. Podemos decir que las cebollas no son muy fuertes. Puede ser, ¿no? Puede ser. O porque tienen lentes de contacto. Yo tengo lentes de contacto, no lloro tampoco. Bueno, Mika está muy bien. Diría que de acá la mejor es Mika y de por acá las mejores son Nanu y Facu. Mirá, te voy a hacer esta ayudita ahí para que lo tengas cerca, para que puedas comparar. ¿Sabés qué, Kari? ¿Qué? Por la muestra, por la muestra, Facu, me encanta lo finito que está. Pero la que más se acerca en cantidad y en la muestra es Nanu. Nanu gana la primera prueba de Comodín de esta etapa individual. Nanu, bombona, ya tenés un punto. Mirá, por cortar cebolla en pluma, ¿quién lo hubiera dicho? Y además ganaste un beneficio, tenés una ventaja sobre el resto de los cocineros. En esta etapa hay cuatro entregas. A los 20 minutos, a los 40, a los 60 y a los 80 minutos. Nos vamos a ir al corte. Y a la vuelta del corte levantan las campanas, conocemos las consignas y se viene el tiempo de cocinar. Ya venimos. Hoy en día podemos dudar de un montón de cosas si cerramos con llave, si estacionamos bien el auto, si el pedido online está en camino. De lo que no podemos dudar es de Paracetamol Bayer. El Paracetamol que te da la tranquilidad de saber que es de Bayer y es bueno. Si es Paracetamol Bayer, es bueno. Conseguí Paracetamol Bayer en farmacias de todo el país. El efectivo sirve de un buen préstamo de principio a fin, pedílo en 24 cuotas. La primera pagala hasta el 60 días y las tres últimas te las bonifican. Llámanos al 0800-333-0999 de 9 a 21 horas. Efectivo sí, saber que podés. Seguimos en el gran premio de la cocina. Estamos viviendo el primer día de esta etapa individual en esta temporada número 11. Ya están los cocineros, cada uno paradito detrás de una campana. Y llegó el momento, cocineros, de saber qué es lo que van a tener que preparar en el día de hoy. ¿Están listos? Entonces, ahora sí, levanten las campanas. A ver. Nanu. Nanu que ganó el comodín en el día de hoy. Le tocó hacer su entrega a los 60 minutos. Parmesano, dice su tarjeta. Después tenemos a los 40 minutos pecorino. A los 80 minutos variedad de queso. Y a los 20 minutos le tocó a Denu. Provolone tiene Denu. Bueno, muy bien, cocineros. Ahora les voy a pedir que estén atentos. ¿Querés saber de qué se trata? Por favor, me estoy muriendo. Está bueno, te lo voy a contar en un ratito. Llegó el momento de saber de qué se tratan las consignas del día de hoy. Cocineros, hoy arranca la etapa individual. Así que cada acierto y cada error será su propia exclusividad. No hay a quién echarle la culpa. Para el día de hoy, en este inicio de etapa, ideamos un menú muy rico a base de quesos. Por eso, hoy, a los 20 minutos, Denise debe de arrancar con tres platos de proboleta con una ensalada. A los 40 minutos, Mika y Viku tienen que presentar un simple pero delicioso cacho e pepe con crocante de queso emplatado para tres. Y a los 60 minutos, Nanu tiene que lucirse presentando berenjenas a la parmesana con grisines de queso. Y finalmente, a los 80 minutos, cerrando las cocinas del día de hoy, deberán hacernos disfrutar de una auténtica fiesta de quesos. Qué fantástica, fantástica esta fiesta, ¿no? Deberán presentar seis chipas, seis mozzarellitas, seis aranjinis rellenos y seis pizzetas de fuga zeta también. Ahí están terminando de anotar las consignas, los cocineros que tienen la entrega de los 80 minutos. Les voy a pedir que se laven las manos de a uno y sin encimarse, por favor. ¿Ya se lavaron todas las manitos? Muy bien, muchísimas gracias, cocineros. Llegó el momento de la despensa y atención, Nanu, porque tu comodín tiene que ver con esto. En esta etapa individual van a ingresar a la despensa de a tres cocineros. ¿Eh? Entran dos minutos, tres cocineros. Cuando ellos salen, entran los otros tres cocineros. Y el orden de ingreso a la despensa tiene que ver con el orden de las entregas. La primera vez ingresan los cocineros encargados de las entregas de los 20 y de los 40 minutos. Y en la segunda oportunidad ingresan los otros tres cocineros encargados de las entregas de los 60 y los 80 minutos. ¿Bien? Pero hoy no, porque hoy Nanu ganó un beneficio, que trata de lo siguiente. Nanu, vas a poder elegir cuáles son los tres cocineros que hoy querés que ingresen primero a la despensa. Ah, bueno. Independientemente del tiempo de cocina. Bueno. ¿Quiénes son? ¿Vos querés entrar primera, por ejemplo? Sí, yo quiero entrar primera. ¿Quién más? Mika. Mika y... Y... Viku. Ahí está, muy bien. ¿Esa decisión tiene que ver con el afecto, con el cariño? Sí, no sé, creo que hoy estuvimos hablando, estábamos todas como muy ansiosas. Hubiese estado buenísimo poder entrar todos primero, pero bueno. Excelente. Nanu, Viku y Mika, los barbijos, por favor, no se olviden nada. ¿Están listas? Sí. Tienen dos minutos de despensa a partir de ahora. ¡Ahora! Hay mucho entusiasmo en este arranque de la etapa individual en nosotros, en los cocineros. Por supuesto, los señores del jurado me cuentan las expectativas que tienen para la entrega de los 20. Bueno, hoy todo queso, toda la humanidad ama el queso y los argentinos un poco más. Tienen que arrancar de inicio con la proleta a los 20 minutos. Bastante simple, pero bueno. Tiene que estar crocante, fundida, con buenos sabores. Puede ir por los clásicos, algo novedoso. Con una ensalada que combine bien con los quesos. Es simple, pero tiene que cumplir muy bien los tiempos de cocción. Excelente. Y para los 40 minutos, Mikaela y Viku. Mika y Viku son las cocineras que tienen que hacer la entrega de los 40 minutos. Así es. Y la verdad es que ahí van a tener que ponerse con todo porque tienen que hacer los fideos caseros. Y la salsa cacho e pepe, con queso pecorino, que es una salsa que te va a encantar, Cari, porque es de puro queso. Se pone manteca. Sí, amo el queso, pero no me casaría con un queso. No, no, no. Pero tiene mucha pimienta, la pasta, el queso y con agua de cocción de la pasta se termina de emulsionar una salsa que queda como una cremita deliciosa. Qué bueno, me encanta. ¿Por qué uno dice, este es un queso? Porque es un zapato. Debería ser bueno. Debería ser bueno. No, porque es medio estático. Lo pones un queso, lo pones ahí guardado y es un queso, no se mueve. Tiene mal olor. Tiene que ver con eso, usted me está inventando para darme una explicación, una respuesta de algo. Un poco y un poco, pero me gustó esa explicación. Un poco y un poco. Es un zapato, con mal olor. Fush, te vas. Es algo de eso. ¿Para qué lado feo llevaste la respuesta a la pregunta que yo hice? Es para lo que... Cocineros quedan pocos segundos en la defensa. ¿Eh? 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pero qué organizadas las chicas, ¿no? Que ingresaron a la despensa, que ingresaron a la despensa, les sobró tiempo. Muy bien, ya tenemos preparados a los tres cocineros que van a entrar a la despensa ahora, pero les quiero pedir atención. Mika, Nanu y Biku, suben a los bancos, por favor. Porque no pueden tocar nada en la cocina ni en las mesadas hasta que el resto de los cocineros salga y yo dé el aviso del tiempo de cocinar. Se me ríe, Mika. ¿Eh? Claro, porque ellos, si pueden, aprovechan, viste, roban de todos lados. ¿Eh? ¿Están listos? Ingresa Deno, ingresa Sergio, ingresa Facu, tienen dos minutos a partir de ahora. No sé para mí. Bien, señores del curado, a los 60 minutos la entrega está a cargo de Nano. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Quién me cuenta? Berenjenas a la parmezzana, ma, como mi piache, ma. Berenjenas que van a tener que o grillar o freír con huevo, harina, huevo y pan rallado, o grilladas también viene bien. Esperamos que lleguen bien calentitas, que la berenjena se sienta, que no esté muy, muy finita, con una rica salsa de tomate y queso. Si la pueden gratinar, me gusta mucho más. Excelente. Y por último, a los 80 minutos, Sergio y Facundo, los encargados de esta entrega, tienen que presentar un montón de cosas. Cari, tienen que producir, tienen que entregar cuatro entregas. Lo más importante acá es que cómo se organizan las cuatro entregas y cuánto tarda cada uno. Tienen que hacer arancini, por eso deben hacer un risotto. Tienen que hacer pizza, tienen que elevar una masa para que la masa esté un poco alveolada. Tienen que hacer muzarellitas en carroza, que es bastante simple, pero hay una previa, es una fritura. Y tiene que ser algo al horno, como los chipás, harina mandioca, un poco de conaranja, queso, manteca, bastante simple. Pero todo es un poco de timing, ¿no? Cómo se organizan para hacer estas cuatro preparaciones y que las cuatro estén fantásticas y que hagan poner en valor el queso. Cuatro preparaciones que tienen que estar bien hechas y tienen que estar listas todas al mismo tiempo. Y cada una tiene su tiempo de preparación, tienen que atender eso. Cocineros, quedan pocos segundos en la defensa. Vamos, vamos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro. Tres, dos, uno. Vamos afuera, cocineros. Dale, se queda. Nanu, ¿tenés todo? Sí. Ok. Voy a... Te escucho. Me he ido a agarrar la fuente para armar las berenjenas. Te olvidaste de agarrar la fuente para armar las berenjenas a la parmesana. Bueno, pero tal vez algún otro cocinero, de todos los que hay, tiene una fuente de más. ¿Quién te dice? Te vas a poder encargar del asunto una vez que den tiempo de cocinar. Gracias. Genial. Bueno, ahí está. Estoy volviendo a mi lugar y ahora sí les deseo muchísima suerte a los seis cocineros. En este arranque de la etapa individual de esta temporada llegó este momento que tanto nos gusta. ¡Tiempo de cocinar! ¿Tenés? Sí, es tuyo. Bueno, Silve. Ay, Kari. Qué nervios, ¿no? Qué nervios. Yo estoy entusiasmadísima, no sé, a mí me encanta. Yo también. Ver cómo avanzan. Acá tenemos a Denise, que está encargada de la primera entrega a los 20. Y estás haciendo algo loco. Contanos qué estás haciendo, Denu. Bien, voy a cortar el queso para que se me haga más rápido. Ya lo paso por harina. Mi idea era decorarlo por arriba con peras y ciruelas con frutos secos. Y aparte hacer una ensalada algo crocante para contrarrestar lo del queso, que es así famoso. Voy a ver después qué me miento con la ensalada. Un poco de sal, vía. Algo fresco, acidez te sugiero para contratar. Viste con el queso muy grasoso, Kari, queda bien una acidez. Limón, algo crujiente y fresco. Veo que agarrás de apio. El apio queda súper bien en las ensaladas. Así que te sugiero que lo pongas. Y podés usar las hojitas también. Sí. Y respira. Sí. Relax. Ok. Relax. No te... No me... No os desesperéis. Claro. No, sí, sí. Tranqui, tranqui. Ok. Trata de relajarte porque es importante también para poder trabajar bien. Ok. Eso. Tenés que presentar proboleta con ensalada o vas a hacer una proboleta. La que le diste forma y además la vas a pasar por harina. ¿Está bueno eso? Está bueno, Kari, eso porque hace como una mini capita que sella un poco el queso. Está bueno también que le des tiempo, pero controla el tema del calor, ¿sí? Para que no se te arrebate. Bien. Pero que a la vez el calor, como es bien gruesa, llegue al centro y se derrita toda. ¿Viste, Kari? Que no hay nada peor que cortar una proboleta y que no esté derretida completamente por dentro. Y que se le haga esa crocita que se hace, que es riquísima por afuera. Eso mismo. Sí. Bueno, hay que regular ahí. Así que regular el calor para que no esté tan fuerte. Tan, ok. Todavía tenés bastantes minutos, ¿sí? Para lograrlo. ¿Está? Bueno. Y atender, me imagino también que esa ensalada sea equilibrada, un buen aderezo. Sí. Es importante, es una ensalada, tiene que ser una buena ensalada. Ok. Sí, sí, sí. La consigna es proboleta con ensalada. Entonces, ponele gronda a la ensalada. Me encanta lo que sugeriste de las peras y las ciruelas arriba. Sí. Pero dejate eso para el final. Hacés una buena ensalada, una buena proboleta y si te da el tiempo, haces ese extra. Dale, cómo no. Ahí está, bien emplatado, lindo presentado. Vamos, Denu y tranquila. Sí. Eso. Así como relajaditos dentro de lo posible. Sabemos que es una etapa así, un primer día en una etapa nueva. Genera un poquito de tensión. Total. Mika. Mika, tenés la entrega de los 40. Sí, sí. Es una cosa que me gusta hacer mucho, así que feliz con eso. Perfecto. ¿Tenés todo, Mika, o te olvidaste algo? Tengo, me había olvidado de los platos, pero... ¿Te habías olvidado de los platos? Sí, pero me dijeron, Denu agarró de más, así que después me va a decir cuáles puedo usar. Ah, bien, excelente. Eso también tienen que ir como poniéndose duchos en eso, porque si se olvidan algo y otro cocinero no tiene de más... Sí, es verdad. ¿No? Cómo emplatamos, cómo cumplimos la consigna. Espero que no pasemos. Pasa que, bueno, entrar solo en la despensa y depender solo de uno, de no olvidarse nada. Además, es la primera vez. Yo creo que en estos primeros días, Cari, van a aprender muchas cosas a organizarse solos con buscar en la despensa y con cocinar y organizarse los tiempos. Pero quiero saber qué proporción de pasta estás haciendo porque veo mucho huevo. No, es que hice más cantidad. 600 de seco, digamos, y 300 uso de líquido. Ok, ok. ¿Hiciste huevo? Sí, está bien, pero me asustaba porque es mucha cantidad. Hacé menos, después no quieres tirar todo porque pensá que tenés que hacer la salsa, hacer la pasta, es mucho. Perfecto, gracias. ¿No tenés ninguna duda, Mica? Por ahora, no, no. ¿De momento? No. Y el trocante de queso, que no se olvide el trocante de queso que es parte de la consigna. Como una twill, sería como... Exacto, sobre la sartén lo vas haciendo. Listo, bonita. Bueno, bien, está encaminadita, arrancó. Sí, sí, está tranquila. Se te ve tranquila, estás tranquila. Porque hago algo que me gusta, así que... Ah, genial. Muy bien. Está bueno también, viste, que le toquen cosas que más o menos le sienten bien. Como el caso de Sergio, me imagino, porque escúchame, panadero, pastelero, entonces tiene que hacer chipá, ¿no? Chipá, pizzeta, de todo. Claro, todo lo que tiene que ver con la salsa. Claro, todo lo que tiene que ver con la salsa. Aurelita, renchini. Creo que lo más importante, Kari, para Sergio y para Facu hoy es organizarse, porque tienen cuatro preparaciones diferentes. Sí, sí. Con técnicas diferentes. ¿Por dónde empezaste? Voy a... Ya amasé la masa de las pizzas. Ahora voy a hacer un fondo de... Pizetas son. Sí, las pizetas. Pizetas, ¿eh? Ok. Voy a hacer un fondo para el risotto, para los arancini y después voy a arrancar con el chipá. Perfecto. ¿Está bien el orden? Excelente, yo diría el fondo... Porque las mozarelas es lo más rápido. Bárbaro. El fondo y ya arrancaría dorando o rehogando la cebolla para el risotto y después te pones con el chipá. Sí, como mientras vas haciendo el risotto vas haciendo el chipá. Sí. ¿Y las pizetas son fugacetas? Sí, fugacetas. No cualquier pizeta. Claro. ¿Sebolla y queso? Sí, sebolla y queso, exactamente. Eso, excelente. Buenísimo. ¿Tenés alguna duda, Sergio? Sí, no sé qué hago acá, pero bueno. No, no dudes. No dudes que lo venís haciendo muy bien, no me vas a dudar ahora, Sergio. Venís a demostrar que los pasteleros pueden cocinar. Estás en representación de todos los pasteleros de la Argentina, Sergio, dale. Dale, gracias. ¿Estamos bien? Sí, sí. Bueno, cualquier cosa, si no, pegá un grito. ¿Quiere que lo dejemos de buena tarde? ¿Te dejamos trabajar? Por favor. Aborate la cebolla más chiquita que el grano de arroz. Más chiquita que el grano de arroz, es lo posible. Más chiquita que el grano de arroz y tiene toda parejita, tiene que estar. Eso se dice, Cari, sí, que tiene que ser más chiquita que el grano de arroz o te tenés que encontrar una cebolla más grande. Ah, como va avanzando ahí la mozarelita. Bueno, vamos con Bicu, ¿te parece, Simé? Dale, vamos con Bicu. Porque Bicu es la encargada de los 40 también acá. Perfecto. Tiene la misma entrega. Ya tengo la masa de la pasta acá. Bien. Estoy calentando agua para terminar de llenar la cacerola. Puse a tostar unas pimientas para después molarlas en el molinillo. Excelente. Por lo tanto estoy rallando el queso para la salsa y para el crocante. Es el pecorino, ¿verdad? Sí, bárbaro. Yo te diría que lo rallás con el rallador bastante grueso. Si podés picarlo un poquitito porque se tiene que terminar deshaciendo todo. Sí, iba a picar una parte. Tarda más. Claro, iba a picar y rallar. Excelente. Así lo tenés bien, bien chiquitito y tiene bastante cantidad de queso y es re importante el agua de cocción con todo el almidón que va a tener que alargar la pasta. ¿Sí? Perfecto. Mil gracias. No, por favor. Es todo lo que necesitabas saber. Bicu, no tenés ninguna otra duda. ¿Estamos bien? No sé. Yo creo que ella va bien a celos con tiempo porque a veces cari y crocante de queso sale mal. Entonces, para tener un backup de tiempo de poder hacer otro u otro. Me conviene, perdón, poner en la sartén cuando saco la pasta y después el queso arriba para que se funda o el queso primero y arriba la pasta. La pasta y el queso y arriba el agua. Sí, genial. Gracias. Bien. Bicu, vamos, ¿eh? Muy bien. Cualquier cosita seguimos por acá si te surge alguna duda y acá tenemos a Nano. Hola. Nano, tenés un punto. Nano y ya. Vamos. Escuchame. El primer punto ganado de la etapa individual. Sí. No es poca cosa. No, no es poca cosa. Tenés que hacer berenjenas a la parmesa, ¿no? Sí. ¿Cómo venís con eso? ¿Es algo que sabés hacer, que haces habitualmente o no? No sé si habitualmente, pero las he hecho. Espero que me queden ricas. Bien. Y disquero que dentro de lo posible que vaya al horno y gratine, ¿no? Es ideal. Escuché eso en las expectativas. Dijú, te saco esto para que no se quede. Una berenjena a la parmesana gratinada es lo que uno espera, ¿no? Ese quesito derretido y dorado por arriba es ideal. Y una rica salsa de tomate también es importante. Bien sabrosa. Vos sabés hacer salsas espectaculares. Gracias. Así que ponele todo el sabor. ¿Tiene que estar bastante tiempo en el horno esta fuente? No. Como para que se vayan uniendo los sabores y se mezclen un poco las capas, ¿no? Es rico, pero no tiene que estar tanto tiempo. Si ella hace la salsa, pone todo caliente. Porque pensá que como ella hizo recién la berenjena, la salsa, el queso, con que todo esté calentito se va a derretir rápido el queso, que es lo más importante, y que se dore. O sea, ahí sí van a necesitar unos minutos para que se dore por arriba y se gratine bien. Perfecto. Y una pregunta que me acaba de surgir, una dudita, que vi que le puso sal ella, le pone sal a la berenjena. ¿Está bueno eso para que deshidraten? ¿Es mejor para hacer las berenjenas ahora? Está buenísimo para que toda la carne se cocine con sabor, con el sabor de la sal. Si no queda la berenjena medio desabrida y no queda buena. Y las veo que les pone bastante cantidad de aceite, que también es rico eso en la berenjena. Porque eso es una esponjica. Te voy a decir, la berenjena absorbe un montón, entonces... Pero esa grasa le viene bien a la berenjena, a la parmesana, la grasa del aceite de oliva con la que la está cocinando. Qué riquísimo es esto, me encanta. Delicia. Vos tenés en cuenta que además tenés que hacer unos grisines de queso, ¿no? Sí, ahí ya tengo la harina, tengo la levadura, todo. Si los podés hacer torsaditos... Ah, ¿y sabés que había pensado eso? ¿Viste? Bueno, perfecto. Así, estamos todos de acuerdo. Nos gusta. Torsaditos, para que tengan una linda presentación. No sé si todos nosotras, con que nosotras estemos de acuerdo, alcanza después lo que piense Mauri. Nos convencemos. No, mentira, era chiste. ¿Les gustan los grisines torsaditos? ¿Qué hace Mauricio que se mueve usted de su lugar? No, porque veo ahí que hay un aceite que está a borbotones y digo, ¿qué es? ¿Escucho mal? ¿Escucho fantamas? No. Es el aceite que estaba ahí a borbotones. Ah, ok. ¿Les gustan los grisines así como enroscaditos o derechitos? Derechitos, mami. Bueno, lamentablemente le pedimos los enroscaditos a nosotros. Ahí está. Va a ser los dos, dice Nanu. ¿A usted, Petersen? No, no, si es de ojaldre me gustan torsiditos como usted. Si es de masa... Yo dije, ¿a usted, Petersen? Ay, no la escuché, perdón. Ay, usted sigue contestando. Quiero estar en todas. ¿Lo deja hablar a su compañero? Obvio, más vale. A ver, Petersen. Me gustaría enroscados como Mauri. Ah. Mauri más que enroscados con torsionis. Pará, enroscada voy a parecer yo. Nanu, no se en plata como quieras. Lo que le guste a ella. Bueno, ahí está. Hay libertad para eso. Qué fácil eso. Ahí está. Te vamos a dejar tranquila. Bueno. Si no tenés ninguna otra duda. No, creo que estoy bien por ahora. Seguimos por acá porque vamos a ver a Facu. Así que cualquier cosita nos avisas, Nanu. ¡Facu Mundo! ¿Cómo va? Nosotros muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien. Bastante enfocado. Sí. Con varias... Muchas tareas. Con varios frentes al mismo tiempo. Cuatro preparaciones tenés en tu entrega. Sí. ¿Cómo te organizaste? Ya tengo marchada la masa de las vixetas. Estoy sofriendo las cebollas para el risotto. Estoy haciendo un caldo para el risotto y calentando el aceite para la fritura. Ahora voy con los chipas. Excelente. Meto los chipas al horno y voy a hacer... Antes voy a hacer el risotto y después meto los chipas al horno. Mientras el risotto se enfría. Tenés el abatidor para poner el risotto para que se enfríe, para poder armar las bolitas. Y ponéle un dadito de queso adentro a esos arancinis para que cuando uno lo abra se derrita y eso va a ser muy tentador. Perfecto. ¿Sí? Y otra cosa importante, las mozzarellitas, cortálas chiquitas, podés cortar bastones, porque también es otro tema que no se llega a derretir adentro. Claro, exactamente. Y tiene que estar bien derretido adentro. Bien derretido. Sí. Perfecto. ¿Alguna técnica? Primero la paso por harina. Eso está bueno. Especial quesos. Yo en serio amo los quesos. Es como una debilidad para mí. Para mí también. Y me gustan todos los quesos. Hasta el queso azul, que hay mucha gente que viste que el queso azul o lo amás o lo odiás. Y el camembert así fuerte, fuerte. Sí, también. Me gustan mucho los quesos más duros, medio picantones. Sí, qué rico. El gruyere con agujeritos. Sí, pero bueno, hay que controlarse. Sí, sabrosos los quesos. Sí, tremendo. Tenés en cuenta que tenés que de todo presentar seis unidades, Fak. Sí, perfecto. Lo tengo en cuenta. Lo tengo en cuenta. Te preocupa el hecho de que te tocó justo hacer la misma entrega con Sergio. Y Sergio tiene como mucha cancha en la panadería, en la pastelería, pero vos también. Bien. Sí, la parte de todo lo que es masa, la verdad que me gusta mucho. Me gusta todo lo que sea unir harina y algo más. Eso lo has hecho muy bien, pancitos, ¿no? Cosas acá. Hasta ahora viene... Estás tranquilo. Sí. Sí, al principio, cuando vi todas esas preparaciones, se me hizo un cortocircuito, pero creo que ya voy encaminado. Sí, creo que te organizaste bien. Y Sergio también. Están los dos bien organizados, que era lo más importante de hoy. Y te hago una pregunta. El chipa, ¿es tu receta o la receta de acá? No, es la receta de acá. No tengo una de memoria. Ok, bien. ¿Y le pusiste jugo de naranja, como dice? No. ¿Por qué jugo de naranja, el chipa? Muchos, en muchos lugares de nuestro litoral, lo hacen con jugo de naranja, que es algo loco, ¿no? Uno piensa jugo de naranja y que se queda bárbaro. Si Sergio lo hizo así, lo vas a probar, te vamos a guardar uno, vas a ver lo bien que queda. Sergio, mira, como diciendo, ¿por qué están hablando de mí? No lo hacen con jugo de naranja. No saben de qué estamos hablando. ¿El qué? El chipa. ¿Nunca lo hice con jugo de naranja? No. Yo les voy a traer uno hecho con jugo de naranja y van a ver lo rico que queda. Le iba a poner, pero no la saqué la naranja, así que no. Bueno, está bien. Igual, lo tradicional con leche está perfecto. Así que no pasa nada. Bueno, ahora, ¿y puede ser naranja o puede ser cualquier otro cítrico? Habitualmente, los que lo usan, usan naranja, no otro cítrico. No otro cítrico. Y es sorprendente, pero queda bien. Te tomo la palabra, porque Osvaldo Gros ya me trajo la torta de manzana. Ahora tengo que traer. Así que espero con ansiedad tu chipa con naranja. Perfecto, lo voy a traer. Cocineros, los dejamos seguir trabajando. Mucha suerte para todos. Suerte. Estar concentrados. Gracias. Y disfruten, no dejen de disfrutar. Nos vemos en la zona de degustación. Sí, gracias. 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 Chicos, yo les apagué todos acá los hornos. Se abre la zona de degustación por primera vez en esta etapa individual de la competencia. Vamos, Denu. Denu, la única cocinera que tiene que hacer esta entrega a los 20 minutos. Tres platos de proboleta con ensalada debe presentar. Tranquila, con cuidado. Tenés tiempo. Muy bien, Denu. Bueno, realizada la primera entrega. ¿Cómo te fue? ¿Cómo crees que te fue? Espero que bien. Te vimos como muy acelerada, capaz. No sé si era nerviosa, pero como muy acelerada. ¿Pudiste bajar? Voy a bajar. Un poco. Igual yo soy acelerada, ya vivo acelerada. Pero bueno, nada, espero que les haya reflejado lo que pensé. Bien, la ensalada. Le diste una vuelta de tuerca, tiene un buen aderezo, probaste la ensalada. Tiene un buen aderezo ácido, sí. Busqué que sea ácido, que sea un poco crocante con el lápiz, con el brócoli. También la proboleta es un poco crocante también, como me gusta. Le puse ciruelas, le puse manzanas y un poco de frutos secos. ¿Y los 20 minutos te asustaron o no? No, porque creo que en la competencia lo que más hice son los 20. Así que más que tengo dos más, que antes de las pensas se restaban. ¿Era mejor que te tocara hacer esto que que te tocara la entrega de los 80 con cuatro preparaciones? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, excelente. Denuno, vamos al corte. Y a la vuelta del corte tenemos la primera devolución del día de hoy. Ya venimos. Desde que uso Corega recuperé la confianza. Solo necesito aplicar unas tiritas para fijar mi prótesis todo el día. Ahora puedo comer, hablar y sonreír con confianza. Corega, nunca dejes de sonreír. ¿Querés ganarte un año de Corega gratis? Participá en promocorega.com Seguimos en el Gran Premio de la Cocina. Estamos viviendo este primer día de la etapa individual de la competencia. Está realizada la primera entrega, la de los 20 minutos que estaba a cargo de Denu. Y ella tenía que presentar proboleta con ensalada. Si estás lista, Denu, vamos a arrancar con la devolución. ¿Dale? Dale. Cris. Denu, me gusta lo que se ve. Cosas diferentes. Yo no sé si hubiera puesto brócolis y apio con la proboleta, pero puede ser una buena idea. No sé si hubiera puesto cosas dulces con una proboleta, pero es verdad que las peras, las ciruelas, las manzanas quedan muy bien con el queso. Y me gusta mucho la forma que le quisiste dar a la proboleta. Acá te quedó muy bien. Te quedó cuadrada y te quedó como un efecto tostado, como muy dorado por afuera y saliendo en el borde del medio. ¿Y eso por qué lo hiciste? ¿Por qué cuadradas? Para romper un poco de estructuras. Mira. Tiene un poco de vino blanco, las manzanas y un poco de azúcar, la ciruela. Te tocó, creo, la prueba más simple, pero a su vez compleja en los tiempos de cocción, ser rápida y darle una buena crocancia a la proboleta. A mí me gusta. Es fresca, suave, combina, diferente. Creo que es una linda primera presentación de Denise hoy en el Gran Premio de la Cocina. Muchas gracias. Bien, Denu. ¿Sí, me? Bien, Denu. Lograste hacer todo en los pocos tiempos que tenías en el día de hoy. A mí me encanta cómo quedó el apio y lo fresca que está la ensalada. Por ahí me parece un poco simple la cantidad de lechuga que tiene y el corte que dejiste para los vegetales. Estamos en una instancia que tienen que sorprender con la elección de los vegetales y con el tipo de cortes. Me parece que los cortes en una ensalada y en un plato son muy importantes. Digo para la próxima. Pero está rica y está fresca como pedíamos, como me imaginé con el queso. Creo que el queso se pasó un poco. Si bien amo el queso crocante, cuando uno come proboleta espera que el centro esté un poco derretido. Por ahí acá está demasiado crocante y firme. Si bien es rico, cuando uno pide proboleta espera que esté un poco más derretido en el centro. Y me parece que la combinación con la fruta que lograste hacer quedó bien. Le da algo distintivo y le da un toque agridulce que combina bien con la proboleta. Muchas gracias. Mauri. Denisse, primero te quiero felicitar por estar aquí presentando tu plato. Te vi a empezar con Trastavillando. Estás aquí presentando un plato de tu autoría que tiene así unas vueltas diferentes a como uno comúnmente come una proboleta. Se me ocurre que se podía presentar de una forma simple con una criollita, con una ensalada, algo parecida. Elegiste ponerle frutas, frutos secos. Nada, en las mesas de queso suele haber frutas. Me parece que por ahí fue tu imaginación. Estuvo acertado, estuvo bueno en tanto creatividad. La ensalada me gusta, la vinagreta es bien ácida como dijiste. Es raro que haya brócoli pero está blanqueadito y la vinagreta es realmente interesante, amalgama todo. Lo que siento es que el queso está muy finito, es riquísimo la proboleta, es efectiva donde uno come algo rico. El queso crocante es bien bueno. Pero como es el corazón del plato, a mí me hubiera gustado que tenga su espesor, que esté el queso fundente y que esté lo tostado y lo cremoso. No es un error para nada, es tu modo de presentar la proboleta. Te digo una otra opción para hacerlo tal vez en un futuro. Bueno, muchas gracias. Bien, Denu, ¿te quedás satisfecha? Sí, sí. Ahora estoy pensando las cosas, los errores que cometí y nada, tarea para casa, anotarme los errores para no volver a cometer. Exactamente, primer día de adaptación también a la dinámica de esta etapa individual. Llegaste con la entrega, tuviste una buena devolución con algunas correcciones que ya agendaste para la próxima. Cerramos la devolución, vas a volver a las cocinas, Denu, a poner un poquito de orden y a limpiar el lugar donde trabajaste y después al banco. La próxima entrega es a los 40 minutos, está a cargo de Mika y de Bicú y ambas cocineras tienen que presentar cacho y pepe con crocante de queso, todo emplatado para tres. Vamos a ver. Hay una hornaza prendida. Correte el caldo y usa la grande, señorita. A la grande tíralo, Bicú, por fin. Necesito que se cocinen un toque para hacer la salsa. A Lois, esos tomates qué buenos. Tomates, risotto en marcha, mozzarella en carrosa. La cocina está en acción. Y las pastas de Bicú están aquí presentes. Están ahí, estoy haciendo los crocantes. Acá toqué pimienta y lo piqué. Ok. Y nada, ahora estoy esperando que se hagan los crocantes. ¿Crocante lo vas a poner para arriba? Sí, lo pedí a la receta. Bicú, hiciste este plato, ¿tenés idea de cómo es? No lo hice nunca, lo he visto en alguna otra temporada que lo hicieron. Tenés que ser bien ágil en el momento en que emulsionás agua de la cocción con las pastas. Revolgar constantemente. Y el queso, ¿no? Obviamente. Eso va a ser que tengas... Quizás ahora, quizás tenés que resolver ahora si vas a poner las tres pastas en una sola sartén grande. Sí. Y fijate cuánta pasta va a servir para que alcance para tres personas. O quizás separarla en dos sartenes. ¿Qué le aconsejas, Cris, vos? Choria, Choria quedará todo junto y no sé si haría tanta cantidad de pasta. No, todo, no, es un montón. Es un montón lo que hizo, que está bueno. Que termine rápido los crocantes, los deje aparte y después se ponga... Es una pasta que se hace en Roma, Mauri, es muy rica. Y el secreto es hacerla en el momento, porque se emulsiona rápido en el momento con ese queso pecorino que le va a dar un poco... Yo lo tengo ahí rallado y unos... ¿Y ese queso no está rallado muy grueso? No. ¿No? De todo. Bueno, pensalo. ¿Más finito? Decís. Porque vos lo que tenés que lograr ahora es con la humedad del agua, con el queso rallado bien, bien finito... ¿Viste cuando uno compra un paquete de queso rallado, que no es el mejor, pero a veces te resuelve? Bueno, ese es el queso del tipo de rallado que va en el cacho y pepe, porque tiene que emulsionarse con el agua y hacer una crema. Si vos lo ponés muy grande, le va a empezar a pegar todo y no sé si te va a quedar una crema. Fíjate cómo lo resolviste. Perfecto. Dice, es muy buena elección hacer tallarines. Así, finitos, porque la emulsión va mucho mejor a que hagas unos grandes donde tal vez tengan más protagonismo las pastas que la salsa. Perfecto. Lo que pasa es que queda, en vez de usar crema o una bechamel, vos hacés una crema a través de queso y agua. Entonces, fíjate ahora cómo lográs esa técnica. Perfecto. Y el agua bien caliente, ¿no? Sí. Sí, ya está hirviendo. Guarda con las tostadas de queso, ¿no? Con los crocantes. Sí, lo estoy corriendo porque como no calienta... Yo me imaginaba hacer esos crocantes en el horno. Me parece que la cocción es más pareja. Ahí tenés que ir cambiándolo, girándolo, como para que pueda llegar bien. Sí, de hecho... ¿De capaz tiró ya en el horno? ¿Has hecho varias? O directamente las atén. Para ir a silpa, mandar al horno y más pan. Claro. ¿Tenés que más tranquilo lo tengas? Ya. No sé si te... Sí. Tal vez para que estés más tranquila. A Mica, a ver cómo viene con su pasta. Vamos. Vamos. Ande a molí. No, no era lo que... Ande a molí te tiré, ¿viste? Alguien, te lia a mi todo, Cris. Bueno, está un poco más atrasada, ¿no? Sí. Sí, quería hacer una consulta. Pero lo hace rápido. Es pasarlo y ya está. No, además las masas se ven muy bien. Sí, muy lindas, muy lindas porque está más... Como más sequita también. Una consulta. Diga. Para lo del crocante de queso. Porque yo, ¿qué hice? Rayé todo el queso. Y bueno, lo estaba haciendo como en la sartén y poniendo un poco. Pero sí, con el queso rallado. O si tenés un antiadherente, lo ponés y lo llevás al horno. En una placa para... En una cita. Podés poner un poquito de aceite de oliva, hacés esas galletitas de queso. Ok. Después la forma redonda, la forma alargada. Bueno, lo voy a hacer yo. No hagas pasta de más. Fíjate que ahí hiciste tres... Sí, hice conmigo. Con eso basta, ¿no? Sí, eso. Para ahí uno más, para los cuatro, para los tres. Qué lindo es hacer pastas caseras. Ya lo podés secar y tener en casa. ¿Agua caliente tenés? Sí, agua va a estar hirviendo ya. ¿Queso rallado bien finito? No, por eso te digo, rallé todo el queso. Bueno, fíjate ahora si lo podés achicar bien chiquito, bien chiquito, porque tenés que emulsionar. Ah, listo. Si vos es muy grande, en vez de emulsionar, por ahí te hace una crema y no está bueno eso. Mica, ¿cómo te llevas con hacer una salsa con los fideos al mismo tiempo? No, lo veo que... Hace esta emulsión. Creo que he hecho, no especialmente esto, pero sí usé la agua de cocción y para emulsionar. Claro, agua de cocción es importante. Hace un buen gesto. A veces hay gente que lo hace con la manco en la sartén, hay gente que lo hace con la cuchara de madera. Qué rico, ¿no? El agua de cocción tradicionalmente es por el almidón que tiene para que emulsione y genere una crema, ¿te parece, Cris? En realidad, bueno, es un queso muy clásico romano, que lo usan un montón, es bastante salado, y en vez de usar crema, como vos te gusta comer más sano, tomás un poco de agua en vez de la crema. Está buenísimo. Y es puro muñeca y pura técnica. Y es como decir vos... ¿Vas a hacer una consulta? Sí. Son como... Yo pensaba hacer barritas, como así. Sí, las bolas que quieras. No pongas... Un poquito menos. Sí, poné menos, como para que se tueste, se dore y que no quede una consistencia de queso que te vaya a quedar duro, ¿no? Eso, así, así. Listo. Así está perfecto. Otra cosa que podés hacer, si no, es hacer una gran cookie enorme, gigante, y cuando la sacás del horno caliente, la cortás y la pones por arriba. ¿Querés el horno bueno? Y de paso que Sergio abre el horno, vamos a la cocina de Denu a ver qué está haciendo. De Nanu. De Nanu, perdón, perdón. Bueno, y Nanu, ¿cómo venís? Súper. ¿Sí? La verdad que te tocó un plato, uno de los más ricos, que queda tan bien con el queso, con las berenjenas. Creo que las berenjenas las cortaste en círculos. En círculos. Y las tenés ya grisadas, o por lo menos cocinadas. Sí, ya las cociné con oliva. ¿Las freíste o las cortaste más o menos? No, en la sartén con bastante oliva, como para que tengan, que queden bien humectadas, porque viste que si no, se ponen como acarronadas. Realmente lo importante es, en este estadío, acá, poder salpimentarlas, porque muchas veces, como que se llevan directamente, tiene el sabor de la salsa, que es bien oportuno, pero está bueno también tener en cuenta que las berenjenas tengan rico sabor. La verdad que es como el arte de la simpleza, ¿no? A través de la berenjena, la salsa de tomate y buena combinación de queso, la verdad es un plazo fantástico. Fíjate eso ahora, ¿no? ¿Cómo se da salsa, sabores a salsa de tomate? La salsa la tengo allá. Mira, mira, ok. Base de ajo, un poquito de orégano, oliva y tomates naturales. ¿La vas a procesar después? Sí. Por ahí un poquito de extracto de tomate para resaltarle un poquito el sabor. Quizás ahí podés explicarte de darle un poco de consistencia a la salsa, que la salsa no te quede tan childa, que quede un poco más dura y puedas tomar como si fuese una lasaña. Ah, genial. Si la hacés muy líquida, por ahí todo eso después se pierde un poco en el video. Cris, es válido incorporar albahaca. A mí me encanta en este plato que parece que le ven muy bien. ¿Sabés que no la agarré? Porque no la vi. Bueno, lleva salsa de tomate, lleva parmesano, lleva a veces mozzarella también y lleva albahaca. ¿La masa de los grisines? Ya la tengo, ya tengo los grisines en el horno. Ah, ya está en el horno. ¿Cómo lo hiciste? ¿A partir de hacer como unos espaguetis? Claro, la estiré, los corté. ¿A mano? A mano. Ok. Y después los en la misma placa como que le presioné las puntas. No, con ese método te va a quedar así como un circulito, una varita, porque se van a inflar. Claro. Está buenísimo. ¿Y el queso está adentro o está por fuera? Está adentro. Se lo puse en la masa. Bueno, tengan cuidado con el horno porque ahora no hay más nadie que te mire el horno por vos, ¿no? Es así. Lo máximo que pueden hacer tal vez es dividirse el horno de arriba y el de abajo con diferentes temperaturas. Les quería ahí un dato como para que puedan negociar. ¿Vos lo avisarías si se está quemando los tuits de Nano? Yo sí. ¿Vos, Cris? Yo creo que también. Ok, ok. Me parece que no. Vos no, Cris. Ah, sí. Pero bueno, fair play, fair play. Bueno, chicos. Bueno, muchísima suerte. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Es una degustación. Sí, dale. Gracias. Y el repasador, aquí estás. Gracias. Y el repasador, aquí estás. La zona de degustación. Vamos, Mika. Vamos, Bicu. Ambas cocineras deben presentar ahora a los 40 minutos Cacho y Pepe con crocante de queso, todo emplatado para tres. Cocineras, les quedan 15 segundos. Despacio no corras, Bicu. Tranquila, que no se caiga nada. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Realizada la entrega. Bien, Bicu. ¿Contenta? Excelente. Mika. Sí, no, porque quisiera haber llegado, pero bueno. ¿Faltó el crocante? Faltó el crocante. ¿Es todo lo único que faltó? Sí, y un poco más de tiempo, creo, para la salsa, para emulsionar bien. Ok. ¿Y dónde fue que te demoraste? ¿En dónde sentís que...? En lo del crocante de queso, lo que me demoró, por eso. Bicu, vamos a arrancar con la devolución para vos, pero antes quería destacar algo, que entiendo que vos lo debés tener presente. De los seis cocineros que llegaron a esta etapa individual, sos la única cocinera que no tuvo hasta el momento experiencia en trabajos gastronómicos. ¿Tenés en cuenta eso? ¿Lo tenés presente? ¿Lo sabés? Entonces, qué flash, ¿no? Porque en la práctica da, bueno, como mucha ventaja, claramente. Sí, velocidad, quizás yo cocino en mi casa tranquila, sin tiempos. No se estaría notando. Por lo menos, desde lo que yo puedo percibir, y los señores del jurado harán su apreciación, pero no se nota en el trabajo y en las entregas que no tiene esa experiencia que sí tiene el resto de los cocineros. La verdad. ¿Bien? ¿Arrancamos? Cris, ¿lo ves así? Sí, pasa que a veces por ahí está bueno tener experiencia de cocinero, pero lo que más tiene Victoria es sentido común. Hay muchos cocineros que saben un montón que no tienen sentido común. Y Victoria me parece que quizás no es cocinera, pero tiene una linda elegancia en la cocina y tiene sentido común. Sí. ¿No? Y me parece que a eso le ayuda mucho a cocinar. Y simplemente su ritmo de cocina en su casa, apurarlo un poco con sentido común, y trae platos así, que se ve bien. Acá hizo bien el tamaño de la pasta, la cinta, la cremosidad. Le agregué un par de cosas, hizo bien las galletitas, las cambiolas que le estaban quedando un poco quemadas de más. Viste, Cris, que se suele decir, digamos que, bueno, nosotros decimos que todo lo que tiene que ver con la cocina es un arte. Cocinar es un arte. Y en general se dice que todo lo que tiene que ver con lo artístico, mucho tiene que ver con lo que se nace, como con un talento nato, más allá después de lo que uno obviamente va aprendiendo y va absorbiendo a partir de la experiencia y de cómo se educa y se prepara. ¿En la cocina también pasa eso? ¿Hay personas que nacen como con un talento, con una facilidad, con algo para la cocina? Bueno, hay que tener manos, ¿no? Hay como una cosa de, uno puede formarse como cocinero en las escuelas, en las técnicas, en una cocina profesional. De hecho, ¿cuántas historias hay de gente que empezó lavando y termina cocinando y hace toda una carrera de oficio? Pero decía, hay gente que tiene mano y que tiene intuición, en realidad ha sentido común intuición. Y están muy atentos, es como meditar cuando uno cocina, ¿no? Uno está muy atento a lo que pasa y va teniendo, preveyendo lo que va pasando y va transformando sus platos. Bueno, parece que tenés eso, que naciste con eso, Bicu. A ver, Cris. Y no hay que perderlo nunca, sentido común. A veces lo perdemos, algunos. Me gusta mucho la proporción, el queso, la cremosidad, el tamaño de la cinta. ¿Cómo te quedó? ¿Se movían los fideos en la sartén o te quedaron un poco más tomados? Les puse mucho queso, entonces, o sea, si bien se separan, no es que están pegoteados, sí están como... ¿Pegoteados? Nadie dijo acá. No, tienen mucho queso. Les puse mucho queso. O sea, se separan, ¿no? Es que están pegoteados de que en la cacerola se me... No, no sé quién dijo la palabra penasado. Yo no la escuché. No sé quién lo dijo. Yo digo que tiene mucho queso. Está fuerte de pimienta, que me gusta. El nombre lo lleva y hay que ponerle. Está muy bien de manteca, está bien los sabores, está bien la emulsión. Sí, tiene demasiado queso. Y ahí me parece que derró un poco esto del tamaño del queso. Por ahí es menos queso, más picante, pero está fantástico que la pasta caliente y en su punto la pasta. ¿Y el crocante? El crocante es una maravilla, Karin, mira lo que es esto. Estupendo, qué riquísimo. ¿Sí me...? Te guardo medio. Guardame, guardame medio. Yo ya me comí medio crocante. Guardame. Ya estoy soñando con tus chipades con naranja. Sí, con naranja, te lo voy a decir. Te felicito por haber llegado, Bicú. Además del sentido común, yo creo que tenés un optimismo o una cosa muy positiva. O sea, nunca te veo enojada. Vos decís que te enojaste una sola vez. Y creo que eso te hace llevarte bien con tus compañeros y no frustrarte, seguir adelante. Y eso, la verdad que... Es que para mí la cocina es como... Me gusta cocinar porque siento que es compartir y disfrutar el momento. Y como la comida lleva a eso, a la reunión y a compartir y estar bien. Entonces, lo uso como terapia más que para... Y lo haces bien. Sí, que prevalezca ese sentimiento. Que creo que todos los que cocinamos y los que cocinan profesionalmente o en casa que tenemos, de esas cosas de que cocinamos y disfrutamos de hacerlo por el compartir y por esto de dar el amor en lo que uno ofrece desde la comida. En vos sigue prevaleciendo eso. Sí, es más, hoy fue individual también. Esta cosa de la competencia y de que te enoje ganar o perder o que te vaya bien o que se te caiga un plato o no. Eso está bueno. No, que se me caiga el plato sí, sí perjudicaba a mi compañera. No, y hoy las vi compartiendo con Nano. Sí, re. La verdad que hoy trabajamos, si bien individualmente, trabajamos como en equipo y eso estuvo lindo. Muy bien. Bueno, la verdad es que los fideos están muy bien. Te felicito por la textura que lograste, el tamaño en el que los cortaste. Está muy bien la cantidad de la porción que elegiste. El plato también, porque es una pasta blanca, el plato que elegiste está genial. Es interesante que hayas usado otras pimientas, como la pimienta rosa, le da un toque distinto. Habitualmente es pimienta negra, pero me gusta. Le diste tu toque ahí. Sí creo que le faltó un poco más de agua de cocción para que se genere esa emulsión. La cremita que se genera, se genera entre el agua de cocción de la pasta y el queso. Debería estar un poco más envuelto en algo cremoso. Está un poco firme por la cantidad de queso que tiene y poca cantidad de agua. Está rico, pero faltó eso. Perfecto. Gracias. ¡Mauri! Triplico las felicitaciones a las dos por estar en esta instancia. Todo mucho vos siempre, todo mucho. Nosotros felicitamos, vos triplicás. Bueno, porque una, dos, tres. Nosotros, claro. Vos todo hacia el máximo ponente. Felicito por tres. Me encanta cómo hiciste las pastas. Vi que en el momento de ingresar los huevos a la harina quedó un engrudo en donde la harina se hidrató bien. Eso es fundamental para que luego cuando hagas las pastas quede bien ligado, con mucha tenacidad, elasticidad. Lo lograste súper bien. Me gusta que hayas elegido pastas finas. Es una cuestión de gustos, no porque tiene que ser así a fuerzas. La tuil quedó crocante, tanto en la parte que quedó blanquita como en la parte que quedó un poco más dorada. Esto es porque pusiste apenas, muy poquito, ligó, se tostó, se fue la cantidad de agua que tenía y quedó bien logrado. Ahora, yo tengo problemas con la técnica de hacer este tipo de pastas donde la salsa es a partir que disolvés el queso en el agua y se va produciendo una emulsión que es la salsa de esta pasta Cacho y Pepe. Porque de otra forma las pastas, el queso es riquísimo, no hay con qué darle. Pero en la técnica de elaboración creo que ahí te falló el que quede más fluido, más líquido. Luego la cantidad de pimientas que tiene, la verdad es que uno piensa que con pimienta tiene algo picante y no, hay algo sabroso. Está buenísimo animarse a comer pimientas porque no es picante como el chile, sino que es algo sabroso. Muy buen plato. Te felicito por ser la primera cocina de esta instancia. Bien, Bicu, buena devolución para ser el primer día de esta etapa. ¿Contenta? ¿Satisfecha? Bien, cerramos la devolución para Bicu. Vamos a ver cómo está la entrega de Mica. Ahora sabemos que hay una parte que no está, pero vamos a ver cómo está lo que sí está. ¿Te parece? Dale, vamos. Arrancamos. Cris. Mica, ahí mientras Mauri le daba su devolución a Victoria, moví un poco la pasta y se fue haciendo la cremosidad y quedó muy bien. Probé la pasta, está en su punto. La pasta que hiciste está impecable. Yo creo que lo mejor de este plato es la intención y la pasta. El queso te quedó muy grueso, entonces no emulsiona. De hecho, este tipo de pasta está muy de moda hacerlo con los nuevos ralladores para rallar queso. La nueva generación que uno raya muy, muy finito y eso hace que todo emulsione. Está muy rica la masa, muy rico el queso, la pimienta. Le faltó emulsionar. Yo te hago una pregunta. No de malo, sino de curioso. Y vos fuese jurado y un cocinero se olvida los platos, ¿vos qué harías con ese cocinero? ¿Le sacás un punto? ¿Acaso? Por ser la primera vez que tendría un poco de piedad. Piedad, pero... No, nunca. No le haga eso. No le haga eso, Peterson, porque nunca le va a pagar un punto. Un cocinero porque se olvidó los platos y se los prestó otro. Yo creo que si llega el plato... Si los consiguió los platos, no importa cómo. Los trajo emplatados. ¿Y ha habido cada olvido de cada cocinero? No me la asuste así. Yo les pregunté. ¿Pueden iniciar una nueva etapa? Quizás el que se olvida será castigado. No. Ok. No. ¿No? Ya lo habíamos charlado antes. ¿Cómo está? Tranquila vos, que estamos todos acá para... Tranquila, gracias. Yo también le había dicho que no, porque los conseguiste. Si no los hubieras conseguido era otra cosa. Claro, te va a traer que él no te lo va a hacer en la mano. Así me... Bueno, Mika, más allá del olvido del crocante de queso, que obviamente es parte de la consigna y no está, te quedó cremoso. Se nota el sabor del queso. Hubiera estado bien más chiquitito para que emulsione mejor, pero hay una emulsión y esa crema que se generó quedó muy sabrosa. Te felicito. Muchas gracias. Mauricio. Mika, creo que parte de tu frustración viene porque presentaste salas apuradas y los platos estaban desprolijos, más el olvido. Que esta primer cocina te dé la experiencia de guardar un tiempo para el emplatado porque es clave. Puede ser que te olvides cosas o que falles con el plato mismo. Entonces que te quede eso como aprendizaje. Luego el plato está con unas pastas excelentes, muy bien hechas. La salsa en este tiempito como que quedó cremosa, aparte del líquido se fue y se concentró. Le faltó un poquito más de pimienta para mi gusto. Ok, muchas gracias. ¿Puedo decir algo? Claro. No, sí, que respecto al tiempo es verdad, tenés razón, porque me di cuenta después que administré muy mal el tiempo hoy y nada, no sabía controlar muy bien cuándo poner a cocinar para que me dé tiempo después a emplatar, pero bueno, eso voy a seguir practicando. Está muy rico, pero lo presentaste feo. Claro, sí. Y faltó el crocante de queso. Bien, Mika, es el primer día, todavía queda mucho por hacer, así que nada, es cuestión de ir adaptándose también a los tiempos y a esta nueva dinámica. Cerramos las devoluciones a las dos cocineras. Pueden volver a las cocinas a poner orden y a limpiar un poquito y después al banco, ¿sí? Gracias, vuelve Viku, vuelve Mika. La próxima entrega a los 60 minutos está a cargo de Nano. Solo ella tiene que presentar berenjenas a la parmesana con grisines de queso. Vamos a ver. ¿Tú me hiciste alguna vez? Yo tampoco. Sí, creo que sí. Pacu, ¿esto en cuánto lo querés? Dos cincuenta. Listo. Gracias. Ahí vamos a ver a Nano cómo viene con su entrega a los 60. Qué rico plato de Nano. Ay, pero esa panera de grisines es divina. Mirá la fuente que pegó. Divino. A ver, ¿cómo viene? De berenjenas a la parmesana. Y mirá cómo burbujea. Familiar, lindo, rico. ¿Cómo te sientes? Yo te vi bailando antes. Sí. Desde allá. ¿Por qué bailabas? Todavía quedó bien crocantes los grisines. Qué bueno, qué bueno. Y la salsita esta, qué divertida. Y esta pensaba usarla, claro, para el plato. Para cada porción. Claro. Perfecto. Como decoración y como sabor. Muy bien. Me gusta. ¿Estás contenta con el sabor de la salsa, de la berenjena, de todo? Sí, quedó buenísimo. ¿Y sentís que está bien proporcionada la cantidad de berenjena con queso y salsa? Porque eso también requiere como una maestría de que no haya demasiado queso, ni demasiada salsa, que esté equilibradito. Y que haya suficiente berenjena. Claro. Es importante, bueno. El balance famoso. Yo creo que sí. Hay que esperar después que dicen los expertos. Muy bien. ¿Y los grisines de queso ya están? Sí. ¿Estás muy preparada, Nanu? Sí, ya casi estoy. Muy bien. ¿Y esto lo vas a dejar afuera para que se vaya atemperando? Sí, que baje un poquito la temperatura, así después lo puedo cortar y ya servir. Perfecto. Lo vas a llevar emplatado para tres al final. Y Cris me dijo para tres. Está bien, está bien, está muy bien, está muy bien. Bueno, como vos quieras. Es un excelente plato como para hacer, como para que quede frío, luego porcionar y calentar. Hermoso. Qué bueno. Tenemos el freezer. Tenemos el freezer. Sí, sí, sí. Es una genialidad total. Bueno, bien, Nanu. Gracias a tiempo para decorar tranquila. Ahí estamos. Probalos. A ver cómo están. Y acá estoy, sonriendo, ¿por qué? Porque estoy cerca de ellos, ¿eh? Que siempre tienen algún comentario que nos alegra y nos hace sorprender. En este caso lo hiciste vos, Nanu. Presente de él. Presente de él. Del plexo, le sale en costa. Al final, él siempre es responsable de todo. Responsable. De lo bueno y de lo malo también. De todo. Sí. De todo. Bueno, y entre ese todo, hiciste recién una recorrida con Cime. Claro. Para ver cómo venía. Acompañadísimos. ¿Hizo los grisines de las dos formas? Torsaditos hizo. ¿Todos torsaditos? Todos torsaditos, me parece. ¿O sea que los suyos no te los hizo? Sí, sí, sí. No, a mí me gustan torsaditos cuando es hojales. Y los querías derechitos. Derechitos. Siempre derechitos. Así que no cambies. Lo torcido, duele. No cambies. Estaban derechitos, los hizo torsaditos para nosotros. Para nosotros. Creo, ¿eh? Elegimos lo torsado. Pero bien. Está bien. Al final decidió emplatar. Hizo una salsita de tomates con unos cherries y albahaca. Sí. Que tenía buen aroma y buena presencia. Sí, estaba muy segura del balance, del equilibrio que va a tener todo, de la cantidad de salsa, de queso. Se la veía muy contenta y la verdad es que hizo mucho en poco tiempo. Y tiene ese tiempito, Sime, que siempre le pedimos para decorar, para poder emplatar, para que no corran, para que quede la pieza en el centro, si es que quieren que quede en el centro y no tirada como venga por el apuro. Ojalá que la devolución esté acorde a las expectativas que ella tiene sobre su propio plato. Ahora quiero preguntarles algo, sobre todo para ir después transmitiéndole a los cocineros. En esta nueva etapa que vemos que hay dificultades, ¿no? Como le pasó a Mica en este caso, pero que suele haber dificultades. Con el ingreso a la despensa, porque solamente ellas se tienen que ocupar de agarrar lo que necesitan. No hay otro. Si no te salva alguien que sacó unos platos de más, te quedaste sin platos. Y esta cosa de administrar bien los tiempos en la cocina, porque no hay ningún otro que te pueda dar una mano y decir, ayúdame que no llego. Hubo cocineros, como es el caso, por ejemplo, de Vicu y de Facundo, del equipo rojo, que eran los encargados de entrar siempre a la despensa. El resto, por ejemplo, de los cocineros que no eran los encargados de entrar. Tendrían que haberlo hecho. Se olvidaron de practicar. O tenía que haber internalizado hoy y decir, voy a tener que rápido en esto, no olvidarme nada, organizarse, bueno, homenaje, platos, mercadería. Sí, creo que empieza aún. Lo viene muy bien. Yo me imagino a la gente en su casa con una libreta y haciendo un prode. Porque es muy difícil decidir quién va a ganar, porque la verdad que los veo muy parecidos. Hagan prode, hagan votación y nos cuentan en arroba.gpcocina cuál de los seis cocineros consideran que va a salir campeón de esta temporada número 11. Nosotros vamos a hacer apuestas acá también. Y ahora nos vamos a ver a Nanu, porque enseguida se abre la zona de la estación solo para ella. No, 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 quiero el finito. Gracias. Gracias. ¿Se abre la zona de degustación? Vamos, Nanu. Viene Nanu con sus berenjenas a la parmesana. Y los grisines de queso, no te olvides los grisines, Nanu. Muy bien. Acá me estuvieron contando, Nanu, los señores del jurado, que estabas muy contenta con la preparación. Y con los grisines que te lo deben hacer. Con los grisines, porque quedaron bien crocantes. Pero son hermosos los grisines. Y son los dos, y son los dos al final. Y son los dos rectos. Ah, ves que te hizo el que quería. Muy derechito quedó, Nanu. Qué malcriado. Divino. Qué malcriado. No, lo pongo acá, como decoration. Hermosos. ¿Probaste grisín vos? Sí. Bien. Bueno, decíamos también, ojalá que la devolución esté a la altura de la contentura y de la expectativa que vos tenés con tu entrega. Ojalá. ¿Eh? Ojalá. Ojalá. ¿Arrancamos? Arranquemos. Dale. Cris. Nanu, me gusta mucho verte contenta. Es verdad que a los cocineros cuando nos salen las cosas bien, sobre todo a través de los platos, uno se alegra y se pone de buen humor. Me gustan mucho los colores. Los grisines están fantásticos. Me gusta esto, el pequeño detalle de hacer de dos formas. Me gustó mucho esto de dejarle como unas virutas de queso por afuera. Me va a ser diferente y divertido. Y quizás invitarlos a todos en su casa que hagan. La verdad que Nanu tardó 10 minutos. Sí. Hizo unos grisines divinos. Es más, muy fácil de hacer. Contame vos, ¿cómo pensás que uniste todos los sabores? No tenías hierbas. ¿Qué hierbas usaste al final? No, tenía albahaca. Había agarrado tomillo y orégano. Entonces usé tomillo y orégano y después me acerqué a la otra cocina a preguntar si tenían albahaca y fue cuando hice el salteado de cherries para ponerle para encima. Mirá. Está muy sabrosa. Está bien salada. Y al ser vegetales bien salados le dan bastante fuerza. Me gusta mucho porque está fundida en el medio, está gratinada, tiene el picor del queso parmesano. Y creo que fue un gran acierto este agregado de los cherries con albahaca porque lo hacen un poco más fresco y más vegano. Gracias. Bien, muy bien. Bastante bien. Tenía razón, tenía razón ella. Estaba bueno todo. ¿Cómo bailabas? No la había bailado. ¿Cómo bailabas? Ay, eso es lo más. Nanu es lo más. ¿Cime? Bueno, Nanu, felicitaciones. Gracias. La verdad es que el agregado de cherries por arriba levantó mucho la presentación porque es difícil con este tipo de platos que se gratinan enteros y cortarlos que quede una presentación agradable porque en general no quedan formaditos perfectos. Entonces creo que esos cherries levantaron mucho la presentación y se luce mucho y además obviamente tienen que ver con lo que pedimos. Los brisines están deliciosos, la verdad es que tenías razón para bailar porque están muy prolijos y muy ricos. Gracias. Y la presentación que elegiste también es muy simpática. Sí encuentro que está un poco salada, rica, sabrosa, hogareña, cálida, pero un poquito salada además. Bueno. Ay, qué difíciles son los peros, ¿eh? Bueno. Pero le dije muchos adjetivos positivos. Peros, ustedes siempre tienen peros, yo no tengo peros, yo te voy a pedir un favor, ¿eh? Los grisines, los hiciste con una guía, una receta tuya, me decís así rapidito cómo se hacen, ¿qué le pones? Entonces agarré 10 gramos de levadura, le puse un poquito de harina, un poquito de agua, que active la levadura. Por otro lado, alrededor de 400 gramos de harina, le rayé... ¿Harina común? Harina común. Harina común. Le rayé mucho queso parmesano, un poquito de sal, incorporé la levadura, amasé un poco y listo. Y listo. Nada más. Una pavada para hacer, si no lo hacen ustedes en casa, ¿eh? Yo hago grisines, pero yo hago grisines cuando hago la masa para la tarta casera y lo que me queda de la... Hago grisines con eso. Un placer. Pero voy a hacer esa receta que sí parece que está buenísima. Si hacen en casa nos mandan fotos, ¿eh? A jepecocina, arroba jepecocina. Mauricio, ¿qué haces con el grisín? Me parece tan brutal hacer esto, como una diva de los 50, mirá. Divine. Bueno, a ver, ¿qué me pasa con tu plato? Lo vi, dije bien. Espérate, espérate, espérate. Si pudieras hacer, por ejemplo, te digo... No, vos y no yo. Hagamos así, hagamos... No, 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 no. Voy a sacar y vestida para eso, ¿eh? Hacelas vos solo que está bien. Escuchame, Mauricio. Si pudieras elegir interpretar un personaje. Yo te digo, voy a producir una película que se va a basar en el personaje que vos quieras hacer porque quiero que seas el protagonista. Bueno, voy a hacer el de... ¿Qué elegirías hacer? El de Miranda, Meryl Streep, en El Diablo Viste a la Moda. Ah. Mi amor. ¿Cuánto mi amor? No, claro. No iba a elegir cualquier cosita. Verdad que ahora me vuelvo a la faceta de cocinero para darte la evolución. Ah, bueno, dale. Y te dejo, Cari, un minutito. Es muy difícil. No, no, no. ¿En serio? Bueno, es que me puse otro saco. Ayer lo tenía rayas, hoy lo tengo liso. Vuelvete, volvete, volvete. A ver. Cuando entregaste el plato dije, bien, hay tomatitos cherry que lo que hacen es le da el tomate a las berenjenas, a la parmesana, que cuando lo pones en la cocción se evapora el líquido, queda como un concentrado, pero no está presente. Y el tomate fresco va muy bien con el queso, con las berenjenas. Luego, yo soy muy sensible a la sal. Es más, cocino casi sin sal. Me acostumbré y la verdad que por salud viene bárbaro. Sos como un caracol, ¿no? Claro, por lo enroscado. No, no, por el rosco que no se acaba en el pelo. ¿Por el copo? Pará, Cris, que toda la evolución es así. Porque no me podés bajar de mi divinitud. Entonces, ¿sabés qué? Agregarle mucha sal para mí es un error importante. Veo muchísimas cosas hermosas en tu plato. Cómo hiciste estas berenjenas me fascinó y te lo quiero nombrar. Pero que tengas mucha sal, me parece que tenés que estar atenta a esto. Porque es un tropiezo que te puede jugar muy en contra en un plato magnífico. Digo, es como que se queme, como no entregar algo. En la cocina es un tropiezo importante, no agregarle la sazón justa. Tal vez te permito que no le pongas o que le pongas de menos. Pero cuando le pones de más se vuelve como incomible. Porque con mucha alegría fui al plato y después como que retrocedí. Bueno, gracias. Fue clarísimo. Súper claro. Ya cuando dijo la palabra incomible me asusté un montón. Mal, mal. Igual creo que también fue que le puse bastante parmesano en el medio, más la sal. Entonces ahí se me subió. Tomás mozzarella en el medio. Como que la mozzarella con el parmesano modifica. Todo parmesano es más difícil. Excepto por lo de la sal, que es sensible el señor Mauricio. Muy buena devolución. Gracias. Cerramos la devolución. Alimper y a poner orden en las cocinas. No, no, dale. Antes de ir al banco se viene la última entrega del día de hoy. Es a los 80 minutos. Están a cargo de esta entrega Sergio y Facundo. Y deben presentar 6 chipá, 6 arancinis rellenos, 6 muzarellitas y 6 pisetas de fugaceta. Todo eso, 4 preparaciones. Vamos a ver cómo vienen. Antes de eso, Mauricio, que está acá, se está preparando, les quiere contar algo. Les quiero contar a toditos que estamos buscando cocineros para la temporada número 12. De aquí, por supuesto, el gran premio de la cocina. Si te animás, yo creo que sí, que te va a gustar estar enfrente a este jurado excelentísimo, estar en las cocinas, preparar tus platos y poder lucirte como cocinero, ingresá al 13tv.com, anotate y disfruta. Muy bien, Mauricio, ¿y ahora qué hacemos? Y ahora nos vamos a un corte, después volvemos. No. Es así gorda, ¿no? Vos tirameleta que yo te lo digo. No, vamos a ver a los cocineros que tienen la última entrega a los 80 minutos. Sí, de última les termino roto. ¿Cómo se puede llevar la plancha para emplatar? A ver si. ¿Llevarlos en la plancha? No, es cierto. ¿Cómo viene, Cris? Está muy callado, Sergio. Bueno, no tiene con quién hablar igual. Está charlando con el horno. Está charlando con el horno. Está haciendo amigo. ¿Cómo venís, Sergio, con 4 preparaciones? Tengo todo en el horno. ¿Todo en el horno terminado? Tres, tres, tres preparaciones. Cuatro. No, no, cuatro. No, las estoy calentando. Chippa, mussarellitas, arancinis y pizzas. Chippa, mussarellitas, arancinis, ¿está todo en el horno? Cuatro, entonces. Estamos de acuerdo. Recién las... Igual lo tengo muy bajito el horno para mantenerlo. Freíste y lo estás manteniendo en el horno. Estoy manteniendo en el horno. A ver, ¿me dejas chusmear ahí? A ver, yo te voy a dar una mano a ver si podés mantenerlo 10 minutos todo eso o no. Ok, esos son los arancinis, los chipás. Los arancinis, chipás. Acá tengo más chipás, están las pizzas y las pizzarellitas. Está todo en 150 grados. No vi nada vos. Yo lo vi bien, vi algunas cosas grandes. Fijate ahora eso, cómo te apuraste. Me encanta. Está todo logrado. O sea, parte de hoy cumplí con las cuatro entregas. Sí. Ahora fuiste demasiado rápido. ¿A vos te gusta comer la pizza recién salida del horno o recalentada? No, no está recalentada. Esta recién la acabo de meter al horno. Bueno, te gusta... A lo que digo que va a parecer, me encanta, ¿eh? Va a parecer más una comida de evento. Sí, claro. Me quise asegurar mucho porque eran muchas preparaciones y no me quería perder. ¿No te quedaron arancinis para freír o mussarellitas para freír? No. No. Hiciste todo. Todo. Lo diste todo. Todo. Bueno, pues si no, podrías haber guardado como para freír en los últimos minutos. No me animé a... Y entregar. Tenés dos hornos. Está bien, está bien. Fijate ahora cómo separás cada preparación. Sí, 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 sí. Cómo hacés para regenerar y que llegue todo caliente. Ya cumplió la consigna, está bueno. Sí, sí. Para que no se le pase. Y veo que hice una salsita, ¿no? De tomate. Sí. Para que... Tomate rallado, ajito, albahaca, algo fresco como para... Para los sarancinis. No, para las mussarellitas. Para las mussarellitas. Bueno, me encanta. Bien, muy rápido, ¿no? Sí, muy bonito. Arrancó con un poco de nervios, diciendo, ¿qué hago acá? Por la cantidad de preparaciones que voy a hacer. Y te sobraba. La próxima le damos cinco, entonces. La próxima... No, sí, dale. Eso bueno. Bueno, ahora hay que probar. No, porque la consigna de hoy es quesos. Y algo que tiene fundamental el queso es que tiene que fundirse a último momento. Sí. Ok. No quiero hacer spoiler, pero bueno, fíjate cómo lográs esa... Sí, sí, a último momento, faltando tres, cuatro minutos, lo pongo dos, cincuenta, cosa de que... Bueno, el señor es de panadería. A la panadería, a veces uno compra las cajas con las cosas y luego las lleva a su casa, le pone en el horno, le da un golpe fuerte y sale todo perfecto. Y aparte también la costumbre también de hacer los eventos. Porque uno hace muchos eventos muy grandes, entonces a veces preparás todo y a último momento un golpe de horno y sale. Exacto. Tiene mucha experiencia el señor en eventos. Él sabe mucho más que yo. Vamos a ver cómo sale todo eso. Mucha suerte. Bueno, suerte, Sergio. Se ve lindo, la verdad que esto se ve lindo. Vamos a ver cómo va. Y acá están los chipas, mirá de hecho. Mirá, acá también. Tiene preparaciones ya hechas. Pizzas, también se apuró un poquito, pero bien. Estas las voy a terminar también en el horno. Y los chipas tienen una pinta. Y estas las voy a terminar también en la plancha, un segundo, para hacer un poquito de piso. Bueno, fíjate, perdón, si me ve cómo le haces un poco de hornito de convección para que se arrita el queso. Esto le decía recién a Sergio, la verdad que me encanta que hayan sido tan rápidos los dos. Sí. Ahora que llegue el queso fundido. No, lógico, sí, es lo más importante. Si no llega el queso fundido, estamos en el horno. Hicieron de más también, lo que no veo son los arancinis. Tengo acá, también, debajo del horno para que sean bien divinos. Están simpáticos. Me parece que lo que logró Facu, si no sé cómo lo ves vos, Cime, es que logró como una linda simetría de todos los tamaños. Sí. Todo con cuerda. Sergio fue un poquito más generoso, lo hizo todo más grande. Muy agradante. Bueno, vamos a mandar ahora quién nos presenta lindo, quién llega caliente, quién funde el queso. Claro. Y después haremos uno a uno. Uno a uno, pero fíjate que, porque le iba a decir, Sergio hizo una salsita, pero vos también hiciste, ¿no? ¿Algo para aportar? ¿Qué hiciste? Hice una de, una suerte de pesto que va a ir con los arancinis, porque me gusta el risotto que es pesto. Y una de tomate, aceitunas para las muzarellitas. Perfecto. Medio dulce y medio abril. Me gusta. Están los dos contentos porque primero se asustaron cuando vieron que eran 24 unidades que había que preparar y ahora los dos se dieron cuenta que estaban sobrados. Muy bien. Me encanta, pero por lo profesionales que son. Sí. Lo costó, lo costó, pero sí vamos. El desafío va a ser que llegue todo calentito, derretido, pero no seco, así que te dejamos tranquilo, ¿te parece? Entre comillas. Muchas gracias. Y ya falta nada para que se realice la última entrega del día. A los 80 minutos está a cargo de Sergio de Facundo. Y ustedes, señores del jurado, hicieron una recorrida recién. Y quiero que me digan primero cómo los vieron. Y después, porque creo que sí tienen que poner atención en algunas cosas muy puntuales. Hay cosas que las tienen que hacer como a la minuta antes de entregar. Es así. Mirá, Cari, cuando vimos hoy la consigna, cuando nos pusimos de acuerdo a qué platos hacer a los 80 minutos, dijimos, vamos a hacer una maldad. Vamos a ponerle cuatro cosas y que sea difícil llegar. Que lleguen trabajando, transpirando hasta último momento. La verdad que me sorprendí. Pasé por las dos mesadas, los dos habían hecho todo, están sobrados, hicieron salsa además. Así que hay que que se preparen, que quizás la próxima va a ser un poco más difícil. ¿Vos decís? Sí. Igual hay que ver si le hubiera tocado a otro cocinero qué hubiese pasado. Justo hablábamos de eso cuando hicimos la primera recorrida con Cime, hablamos con ellos, con Facu y con Sergio, que de alguna manera sí son cuatro preparaciones. También hay que tener cancha en la cocina para hacer cuatro preparaciones, que tienen distinto tiempo de cocción, no cada una a su tiempo, pero son pasteleros, panaderos. Digamos, Facu tiene mucho conocimiento de panadería y justo tocó pizza, chipada, cosas que conocían. Igualmente, nos hubiera encantado que la fritura la hagan a último momento, que no salga del horno. Pero a la vez, la verdad es que yo entiendo que hoy es como un entrenamiento para los seis de cómo organizarse solos en la despensa y en los tiempos de cocción. Entonces están aprendiendo eso y por las dudas hicieron todo de antemano para llegar. Para asegurarse de que llegan. Sí, pero para la próxima, en este tipo de cosas, nos gustaría que la fritura la hagan a último momento. Claro, a la minuta. A la minuta, que administren el tiempo para entregar en ese momento. Esto que está diciendo Cime, atención todos los cocineros, sobre todo también los que están en los bancos, porque vale para todos, para las próximas entregas. ¿Y en qué? Por ejemplo, en un ejemplo concreto. Sí. ¿Qué podría ser? Porque, por ejemplo, ellos podrían haber tenido las mussarellitas ya panadas y perfectas y los arancinis ya panadas y perfectos y, por ejemplo, en este y 75, por ejemplo, empezar a freír o y 73. Ellos lo hicieron con mucho tiempo de anticipación y ahora lo tienen que recalentar en el horno y ahí va a perder un poquito de calidad. Que nunca el resultado es cierto. Decime que fueron cautos de más. Claro. Sería medio cobarde eso. Pero yo lo entendemos porque es el primer día de la etapa individual. ¿Entendemos? Porque yo no entiendo. Bueno, yo no entiendo. No, mentira. Está bravo hoy usted. Está maravado. No, porque son unos poetas de decir cosas malas, ¿no? Porque, digamos, decirle que no frió a último momento y que no se va a repetir. A usted lo que le molesta. Ya lo agarré en dos... Ya más bueno que yo. Me da bronca. A usted lo agarré en dos oportunidades. Perdón. A usted le molesta que Sime diga cosas duras, de una manera amorosa. Bueno, pero es malo eso. Entonces duele menos. Y que lo contraría. ¿Cómo es malo eso? No, hay que ser sincero con las palabras. Sí, bueno, pero soy políticamente correcta. Es sincera. Sincera soy porque yo dije, esperamos que la próxima lo fríen a último momento. Hoy entiendo que fue un entrenamiento para todos. Esto les va a cambiar la modalidad. Claro, no hacía falta decir, los cocineros son unos cobardes que decidieron meter la... Pero bueno, cada uno tiene ese modo. Te estoy diciendo que cautos de más. Papi, vos qué le decís. Cautos de más. Me parece a mí. A los Gímeras cautos de más. La realidad fueron medio cobardes. Bueno, ahora sí, les pido que le demos la palabra a Mauri porque quiere decir algo. Sí, mi amor. Y si no lo dejamos al árbitro que le hace mal. Sí, sí. Vamos cuchelo, cuchelo. No, para que se entienda, ¿por qué queremos que lo hagan a la minuta y no guarden las preparaciones prechas en el horno? Porque el horno suele resecar. En un evento que tenés que presentar la comida a tantas personas, te valés de ese método sopesar de que quede medio seco. Pero acá queremos que muestren las destrezas de cocineros haciendo las cosas lo mejor posible. ¿Se entendió? Perfecto. Se entendió. Y por eso quería hablar. Porque es el que mejor lo dice. Claro, lo dijo claramente. Para que entienda la gente. Porque yo pienso mucho en quien nos ve, que nos puede entender que el plexo esté comunicado. ¿Viste, Betty? Claro. Vos hablás de la gente porque querés que te quieran. Querés que te quieran. Estás pidiendo cariño. Sí, sí. Siempre, siempre. Quiero a los mauriciastas. Vamos a ver cómo se preparan. Porque ya se abre, se abre la zona de degustación. A la brevedad, Sergio y Facundo que tienen cuatro preparaciones. ¿Entregar? ¿Entregar? ¡Claro! 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 Se abre la zona de degustación por última vez En este primer día de la etapa individual En esta temporada Está Paco, está Sergio Siguen buscando cosas Porque cuatro preparaciones tenían que traer Seis chipas, seis muzarellitas Seis arancinis rellenos Y seis pisetas de fugaceta Todo eso, pero llegaron Llegaron con todo, llegaron a tiempo Bien, a los dos, bien Bien, no era fácil Esta entrega Les tocó, es así, al azar Cada uno se para detrás de la campana Que elige Y les tocó a ustedes que creo que también Tenían con que enfrentar Esta entrega Evidentemente lo han hecho muy bien Se han cerrado las cocinas por el día de hoy Y los señores del jurado Se les hace agua a la boca, me tienen tanto que comer por delante No es una cosita Son cuatro de cada cocinero Así que vamos a ir arrancando Porque lleva su tiempo ¿No? ¿Probar todo? Vamos a empezar por Paco, Cris Paco, la verdad que a los dos los felicito Más allá de nuestro discurso De no ser cautos Y freír al último momento Hicieron una producción extraordinaria De productos Otras presentaciones cada uno Se ven las dos lindas Cada uno con su estilo Paco, tenés una linda estética Una linda forma de presentar las cosas Tenés como un hilo conductor Que eso a mí me gusta Eso es como un curador de tus platos Y se ve muy bien Contame vos Hay cuatro presentaciones Yo te voy a dar a vos Que me digas Cuáles son las dos más ricas Que yo voy a probar Para mí las dos más ricas Que vas a probar ahora Por una cuestión de trabajo Y de que estoy yo en el plato Es los arancinis Y las pixetas O después chipas Y bastoncitos de muzarella La realidad que Es algo bastante típico El chipa quedó muy bueno Y las muzarellitas Son muzarellitas Pero la pixeta Estoy como decía En esta música Y la arancinita O sea, perdón Usted, Petersen Va a probar dos preparaciones No las cuatro Y otras dos Va a probar otro integrante Del jurado Y así van a catar todo No, vamos a Porque No, porque yo me planteo Si piden cuatro cosas Prueben las cuatro cosas Si no los cocineros van a decir Que digan sus dos mejores cosas Por ahí no le hago caso Y si las piden ¿Para qué? Porque las prueben Y si no, que no las piden No, no Se van a sorprender Con todos los sabores Pueden ir probando El resto puede ir probando Así va ganando tiempo Cristian es siempre jefe Él decide Lo que prueba Y lo que probamos nosotros Es así, Cris Petersen va a probar De todo un poquito No se apuren No se apuren No sean ansiosos Es provocador usted también Las dos cosas Que vos elegiste Te felicito La ranchina está muy caliente Muy buen sabor Y está en su punto el arroz Que es lo más difícil de lograr Así también me encanta No soy fanático de la cebolla Está muy bien lograda Creo que ¿Qué tiene? ¿Queso azul un poquito? No, le puse Queso Gruyere Y muzarella Hice un blend Ahí Para que tenga un poquito De los saladitos De los presos Está muy picante El chipá Está Muy buena la técnica Y todo el aireado Del chipá Y cómo te quedó La harina de mandioca Están un poco suaves ¿Los probaste alguno o no? Probé un puntito más de sal Le hubiera venido bien Sí O más queso O más manteca O lo que sea Así me en jugo de algo O están medio sonsos Parecen los de la estación de servicio Uf Ok Sonsos Ahora hay una cola de gente Acá en la puerta Esperando que salga De la gente de las estaciones de servicio Sí Que hay una acá nomás Claro Que venden cositas Que son muy ricas A mí me gustan A mí me encanta Porque Mauricio Pretende que la gente Mauricio está comiendo Son hermosos No dejan de sorprendernos ¿No? Mira, mira, mira Mauricio que pretende Que todo el mundo lo quiera Le pide a los televidentes Que lo quieran mucho Y usted que se encarga De que todo el mundo Lo quiera cada vez Un poco menos ¿No? Porque habla del de la estación de servicio Habla del que ¿No? Ellos saben Ni los que atienden La estación de servicio Comen sus chipadas Caridad Es probable Uno los come Porque tiene hambre Y pasó por la ruta Hizo 200 kilómetros Tiene hambre Y los compra Me parece A veces están buenos A veces no tanto Yo Facu te felicito Está todo impecable Todo en su punto Es loable Lo que hiciste Y Pensé que no iban a llegar Y llegaron Y llegaron De una forma excelsa Muchas gracias Bien Pacu Simen A mi me fascina Como cada uno Pone su identidad En lo que hace Porque es asombroso Que hicieron las mismas preparaciones Y son completamente Diferentes de aspecto Y ya que los conocemos Hace un tiempo Lo que hicieron Refleja Quienes son Así que Los felicito Por poder hacer eso Yo fui muy responsable Y probé las cuatro cosas Cari Gracias Yo dije acá Le dimos cuatro cosas Probé las cuatro Los arancinis Están increíbles El punto del arroz El color El pesto Que sumaste Las pizzetas También están Muy tiernas Pero a la vez Gratinado el queso Coincido que el chipá El chipá siempre necesita sal Por más que haya queso Siempre hay que ponerle Bastante sal Porque le falta Si no Entonces está un poco sonso Mejor que algunas estaciones De servicio Y panaderías Que hacen premezclas Y el bastoncito de mozzarella Está impecable por adentro Y delicioso Gracias Mauri Cari te voy a guardar un poquito Para Los frisamos Para el próximo cumpleaños Ya tenemos el capo Divino O los contratamos Pero son los calentitos Se llamaban antes ¿No? Claro Las muzzarellitas El tamaño Fue lo ganador Porque llegaron acá Con el queso fundente Muy bueno El chipá un poco de pimienta Tal vez Pero lo bueno Es que está caserito El queso De su formato original Fue al horno Se derritió Es como lo comemos En las estaciones de servicio Bueno Se enfría Pasa por congelador Y bueno Esa es la gracia Que se pierde Facu creo que Antes diría Lo más interesante Creo que todo el tiempo Que ponías En esmero al grupo Ahora como lo vas a tener Para vos Tengo esperanzas Y ojalá Que tengas cocina Excelente Como la que presentas acá Excelente digo Que tenga sabor Con el punto de cocción Bien hecho Los arancinis Están muy divinos Muy muy ricos Muy sabrosos En una miniatura Y la pizza También Tiene mucha cebolla Aunque no está Cóncavo Y las salsitas Una dulzona Una con ajo Que queda picante La verdad Que es para disfrutar Te felicito Muchas gracias Muy buena devolución Para Facundo Felicitaciones Te voy a acercar Este plato Porque estaba lejos Y tenés que probar Eso también Y después Una vez que salen de acá Salen de acá De hacer el programa Y se van a correr 10 kilómetros Los tres Y después siguen Con su rutina habitual Escuchame una cosa Sergio Contame vos Cuáles son tus dos preferidos Y la pizza Está muy buena Y el chipá El chipá El chipá Fabuloso Los arancini La primera vez Fabuloso tiró En serio Mirá Los arancini No se había hecho nunca La pizza es Como muy porteña Como muy de la calle corriente La verdad que te felicito Otro estilo de masa Más gruesa Llena de queso Llena de cebolla Me encanta Me encanta esa Cosa de porteño Ponerle la aceituna Bien en el medio Negra Me encanta ¿Y esto es un chipá O es un scone? Es un chipá ¿Y cuál es la diferencia? Porque el chipá No es más redondito Y como más homogéneo Y esto está como venido En capas Se suena en la panadería Los hacemos así Cortamos con molde Encima Voy a ir Al oráculo De la pastelería argentina Señor Mavirasta ¿Esto es un chipá O es un scone? Masa de chipá Formato de scone Quedo bien Con Dios y con el diablo Siempre Siempre estoy en el medio Tenés un punto acá Es verdad Está muy bien de sabor Está como muy cremoso Eso me gusta mucho La técnica del scone Nunca la había visto En un chipá Y te queda bien Te queda bien Está simpático Ahora un purita Lo voy a preguntar ahora Voy a ir a la casa De Entre Ríos A la casa de Corrientes A preguntar si está bien O está mal Yo pensé que iba a ir A los Osvaldo Gross Y dije wow Se lo tiene como amigo No, que bueno Osvaldo no le atiende El teléfono al señor Con Osvaldo tenemos Mucho cariño Muy fuertes Él piensa que Cari piensa Que él es el preferido Pero no es No es él Sabes que soy yo Cari Se lo no nos digas Me encanta Me encanta Esa última Bien, Cris Bien, Cris Bien La mozzarella Y muy bien el arancini El risotto Del arancini Le pusiste algo de sabor O no Sí, hierbas Hierbas, queso Manteca Mucho queso Cris, no se nota Que estás haciendo un esfuerzo Por comer La verdad Porque podría probar un poquitito De cada cosa Pero no No El arancini Con ganas Está todo fundido Todo bueno el sabor Los quesos La consigna de hoy Muy cumplida Para corregir Para la próxima vez Quizás al arancini Haberle dado sabor Al risotto Pero la verdad También te felicito Son los dos Dos cracks Muchas gracias Bien, Sergio Sí me Los cracks Sergio Muy clásico Me encanta Porque vos tenís esa panadería Súper clásica Entonces lo que presentaste La pizzeta Es una que uno puede encontrar En una pizzería En una panadería Y tiene ese sabor La pizzeta está increíble Creo que es lo que más me gusta Me intriga mucho Este chipami también ¿Es 100% mandioca? 100% mandioca Increíble Lo fui No repete la receta Lo fui rectificando a mi gusto La masa Mirá Tiene mucho más queso ¿Le hiciste algún doblez O simplemente la masa La estiraste y la cortaste? La masa la estiré y la corté Queda increíblemente distinto Y la verdad que está todo muy bien Con la forma que tenés vos de cocinar Así bien clásico La verdad es que el risotto Hubiera estado bueno más sabor Pero tiene buen punto de sal Y me sorprendiste Llegaste con todo Muchas gracias Mauri Sergio Entregaste todo correcto Todo bien cocido Sabroso Quiero decir esto Para que se entienda luego Las devoluciones con el puntaje Y como diferencio Creo que no está ese detalle En el sabor Logrado, creativo Fuiste a lo clásico A lo que sabés hacer Y a lo que sale bien Pero No veo esa magia de cocina Esa alquimia Como lo probé por ejemplo En el plato de Facu Por eso es que digo Está todo perfecto Todo bárbaro Pero le falta un poco de A ver como me puedo hacer entender Un poco de fineza Un poco de vuelo Que para mí en esta instancia Tenés que lograr de alguna forma Poder trabajar con sabores Sabores secundarios Hacer algo como más elaborado Más complejidad Más complejidad A eso te referís Gracias Cari Está bien, está correcto Está perfecto Pero Estamos en una instancia Donde tienen que complejizar un poquito Y ponerle un poquito Otra impronta A lo que preparan Si no lo complejizás Excelente Y si no vas Y si vas siempre A la parte básica Creo que vas a tener desbalances En las devoluciones En las notas Entonces eso es un consejo Para que te esmeres Y puedas elevar un poco Va a estar siempre correcto Pero claro Acá todos necesitan Buscar de hacer una diferencia Eso me parece que es lo que quiere decir En este caso Porque estás vos Es un ejemplo Pero para todos en general Muy buena devolución Para Sergio Nos tiene acostumbrado Sergio A las buenas devoluciones también Señores del jurado Los dejamos trabajar Dejen de comer Y a trabajar Que tienen puntajes que poner Vamos Cocineros Bueno, la verdad Felicitaciones a todos Respiren Respiren Relájense Ya está ¿Qué era lo que querían En un primer momento Creo que fue Mica Mica Que dijo Yo lo que quiero que pase Este primer día Que se vaya Bueno, ya está Ya la parte de la cocina terminó Resta Sí, por supuesto Conocer los puntajes Del día de hoy En esta etapa La dinámica de puntajes Es la siguiente Cada cocinero Va a recibir Todos los días El puntaje De cada uno De los integrantes Del jurado No hay puntajes secretos En esta etapa individual Llegado el viernes Del cocinero Que menos puntos Haya logrado sumar Durante toda la semana Será el cocinero Eliminado de la competencia ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No ¿Bien? Bueno ¿En dónde sintieron Si alguno sintió Que estuvo Lo más difícil De este primer día De la etapa individual? ¿Preparar cuatro platos juntos? Preparar cuatro platos Juntos solitos Solito Cuatro platos Y dos salsas Solito Solito Tenía una radio Prendida por ahí Que me ayudó Pero gracias a Dios Mi compañera Denu Que fue la primera Que entregó Y que se fue al banco A ella ¿Te referís? Ah, las dos Estaban ahí ya Una vez que estaban en el banco Que te iban como Está bueno eso Está bueno, digo Tiene que ver, mirá Justamente Con lo que decía Facundo En el tape Que hablamos al comienzo Del programa ¿No Facu? Esto de Tengamos valores personales Mientras somos profesionales En la competencia Totalmente Hay que ser compañeros de cocina Más allá que no seamos Compañeros de equipo Como era hasta el viernes Pero siempre compañeros de cocina Y profesionales Creo que estamos acá Por eso todos Para Bueno Bien Acá lo vimos De este lado De esta estación de cocina Se vio Si a mí me hubiera tocado Estar arriba Y hubiera hecho Lo hubieras hecho Y de este lado También se manejaron así El último en entregar Fue Facu Y ustedes dos cocineras Que estaban en el banco Si veían que Estaban así como Bueno, vos seguro Vicu Porque se quieren Y vienen del mismo equipo rojo Y demás Nanu también Están como pendientes Y pueden ayudar Sí Y de hecho Él fue el que te prestó La fuente de vidrio Sí Me encanta Sigan así Traten de no De no agarrarse de los pelos De no enojarse Esas cosas Que estamos bien Estamos así En armonía Se trabajan mejor Llegó el momento De conocer los puntajes De todos los cocineros Desde el primer día De la etapa Individual De la competencia Y vamos a conocer Los puntajes Según el orden En el que fueron Haciendo la entrega De los platos La primera en entregar A los 20 minutos Fue Denu Cris Deniz Viste rápida Concisa Simple Viste por la idea De los frutos Con el queso Que le quedó muy bien Mi progleta estaba perfecta Para mí es un 7 Cime Deniz Creo que tenés que tener Más cuidado En los detalles En los cortes De las verduras Por ejemplo Para la ensalada Te va a sumar mucho En los próximos platos Mi puntaje es un 6 Mauri Deniz te jugó A favor El inicio de la cocina Porque presentaste Sabores Innovadores Diferentes Y eso Jugó a favor Es un 6 Mi puntaje 19 puntos Consigue Denu En este primer día Vamos a conocer ahora Los puntajes De Bicu Cris Mucha armonía En la presentación Faltó un poco de humedad Para mí es un 7 Cime Mica Mica hay que organizarse más Es fundamental Por la falta del crocante Mi puntaje es un 5 Mauri Mica Cocinaste excelente Las pastas súper ricas Te falló El emplatado La presentación Y haber entregado El crocante Mi puntaje es un 4 15 puntos 15 puntos para Mica Después de una entrega No completa Es momento de conocer ahora Los puntajes De Nano Cris Caliente Con buenos sabores Unos lindos grisines Nano no te confíes Para mí es un 7 Cime Nano venís espectacular Estaba salado Lo de hoy Nada más Mi puntaje es un 7 Mauri Nano que el plato Haya estado salado Para mí es un error grave Mi puntaje es un 4 18 puntos para Nano Y ahora es el turno De Facundo Cris Facu sin dudas A mi entender Lo mejor del día Cuatro presentaciones Las cuatro bien hechas En tiempo y forma Y con un queso extraordinario Para mí es un 8 Cime Facu calidad y atención En los detalles Seguí así Mi puntaje es un 8 Mauri Facu mucho nivel Muy muy rico Mi puntaje es un 8 24 puntos para Facundo El mejor puntaje Hasta el momento Y por último Vamos a conocer Los puntajes De Sergio Cris Sergio unos chipás Diferentes Muy ricos Ya sabemos que sos muy rápido Te falta cocinar Un poquito más fino Para mí es un 7 Cime Sergio te organizaste Espectacular Queremos más complejidad En los sabores Mi puntaje es un 7 Gracias Mauri Sergio una vez más Demostrás que sabés cocinar Y rico también Mi puntaje es un 7 Muchas gracias 21 puntos para Sergio Ya conocimos todos los puntajes De los cocineros Vamos a ver Cómo está la tabla Hasta el momento Ahí lo vemos En primer lugar Lo tenemos a Facundo Con 24 puntos Le sigue Sergio Con 21 Denu con 19 Nanu Que sumó un punto Por haber ganado La prueba de Comodín Tiene 19 puntos Bicu 19 Y Mika 15 Muy bien cocineros Esto recién está comenzando Así que A los que vienen ahí Un poco rezagados Hay mucho por hacer Y a los que vienen Más arriba A mantener el nivel Que hay que cuidarlo Quedan muchos días Por delante Antes del viernes De eliminación Cocineros Muchas gracias A los 6 Es disfrutable Verlos trabajar Y ver las cosas Que presentan Todos los días Muchísimas gracias Un placer Señores del jurado Los quiero Gracias a Vol Por la hermosa Vajilla Que utilizan Nuestros cocineros Con las que hacen Las bellísimas presentaciones Que hacen en la zona De degustación Gracias a ustedes Por acompañarnos Nos encontramos mañana Mañana Primer Martes del mundo De esta etapa individual En esta temporada Nos vemos mañana En esta fiesta De la cocina ¿Por dónde Cris? Por el 13 Claro Perfecto